...presidente en Eslovaquia, ya que Peter Pellegrini ha asumido el cargo y una proclamación entre Ucrania y la OTAN que Dios quiera que no suponga un comienzo de algo incluso más terrible a lo que vivimos. Porque entonces, ni astrólogos, ni astrólogas, ni cartas del tarot. Lo único que va a anunciar este eclipse es que el panorama se ve bastante negro. ¡Eh! El eclipse que le he cabreado. No, es que nos quedamos sin tiempo. Así que se ha puesto negra la cosa. Vale, vale. Nos vamos, pero regresaremos muy pronto con un nuevo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Se sabe cuando se cuida hasta el más mínimo detalle. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Morán Ópticos. tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. ¿Sabes qué aparece en Internet cuando te buscas? Al buscar nuestro nombre o empresa podemos encontrarnos con noticias negativas que pueden afectarnos a nivel laboral o personal. Ya es posible anular este contenido negativo, falso o no deseado de los buscadores para hacerte destacar por los motivos correctos. Remove Group cuida y fortalece tu reputación en Internet. Ha ayudado a cientos de personas y empresas a tomar el control de su reputación online. Es una solución efectiva, legal y económica 100% de éxito con tecnología propia. Deja que tus búsquedas fortalezcan tu reputación y te hagan destacar por los motivos correctos. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Mínimo, una prenda única y exclusiva patentada en España y fabricada en Portugal. Creada y diseñada por expertos en moda, permite integrarse de una manera original y sencilla con la ropa que lleves, aportando un toque elegante y estiloso. Mínimo usa los mejores tejidos en su fabricación para que te sientas en el mismísimo paraíso en los días de frío, manteniendo tu cuello protegido, calentito y sin ningún picor. Mínimo, con una larga trayectoria familiar en el mundo de la moda, decidió transformar una pequeña tienda de ropa de temporada en un producto único y exclusivo, adaptado a las últimas tendencias de moda. Mínimo es elegancia, comodidad, sencilla. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante con cierto sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado, para los paladares más exigentes. Aquí seguimos, con el mejor producto de España en su mesa. ¡Les esperamos! Restaurante con cierto sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06. Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a La Gato al Agua. Caca, culo, pedo, pis, fango, 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 caca, culo, fascista, fango, 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 fachosfera, fango, iros todos a la mierda, que esto ha sido la vicepresidente Egonanda Díaz. Si usted ha visto el debate de esta mañana, las preguntas sobre la comparecencia de Sánchez y la pregunta acerca del begoñazo, habrá visto que en este festival excrementicio puede resumirse lo que ha sido la sesión. Y muy particularmente el discurso del gobierno. Fango, 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 caca, culo, pedo, pis y lo de Yolanda. Muy poquitos minutos después aparecía lo que ha sido en realidad la noticia más importante del día, con diferencia. Que es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de rechazar el recurso planteado por la Fiscalía General del Estado para que archivara el asunto Begoña. Y es lo más importante del día por dos cosas. Uno, por lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid, repito, la Audiencia Provincial de Madrid, acerca de que hay indicios objetivos de delito en las acciones de Begoña Gómez. Indicios objetivos de delito. Y otra cosa que añade la Audiencia Provincial de Madrid. Y es que se queja del comportamiento de la Fiscalía, porque crea lagunas de impunidad. Que un tribunal diga que la Fiscalía crea lagunas de impunidad es algo inimaginable. O sea, hunde literalmente el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho parece que aquí le importa a bastante poca gente y muy particularmente a los votantes del fango, 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 caca, culo, pedo, pis. Porque el Estado de Derecho les da igual mientras no haya un Estado de Derechas. Entonces, mientras no haya ellos, aguantarán lo que haga falta y terminarán zambullándose en esa laguna de fango, 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 fascista, caca, culo, pedo, pis. ¡No! ¡No! 21 horas 47 minutos. 20.47 en las Islas Canarias. Y nosotros vamos a contar parte de lo que ha pasado en el día. Que muchísimas... Bueno, y luego otras cosas que no se cuentan. Pero que son enormemente importantes y que a alguien deberían hacerle pensar. Y está usted preguntándose ya, ¿de qué me va a hablar este hombre? Paciencia. Titulares. Bueno, caso Begoña, lo de Campos no ha sido un acto fallido, es que enseguida hablamos de ello. Caso Begoña, al descubierto todas las vergüenzas... Vamos a ver, no. O sea, casi todas. Casi todas y van saliendo una detrás de otra todas las vergüenzas del gobierno. En un caso que ya no es evidente, entre el caso Begoña, que ya no es mucho menos el caso Coldo, va apareciendo de todo, que el último pringao ha sido el Franco el Malo, el que era delegado del gobierno de Madrid y luego pasó al Consejo Superior de Deportes. Es alucinante lo que está saliendo, lo contaremos. Lo de Campos. Lo de Campos es que esto sí que tiene nota. Vamos a ver. Trece años después, diez causas judiciales después, Paco Campos sale absuelto de todas las causas. Era todo mentira. Toda la operación que montó la izquierda sobre Paco Campos y, por supuesto, también las denuncias de los culpables que fueron condenados contra Paco Campos, que ahora habrá que preguntarse si acaso le acusaron para obtener algún tipo de beneficio, porque en el caso Gürtel eso lo hemos visto más de una vez. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quién paga los platos rotos? O sea, Paco Campos acabaron con él. Por supuesto, con su vida política. De hecho, hace trece años que dimitió. Bueno, prácticamente con su vida personal, el ha aguantado como profesional del derecho que es. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora de momento lo que se escucha desde aquí son los temblores de las canillas del señor Mazón y la señora Catalá, porque Campos ha llamado a Feijó para decirle que quiere volver a la política, con lo que se puede imaginar. Creo que le puedo anunciar que en breve lo vamos a tener aquí sentado en el gato. Pero esto, en todo caso, se lo confirmaremos más adelante. Mientras tanto, corrupción de verdad, la de la UGT de Andalucía. La antigua cúpula de la UGT de Andalucía ha sido condenada en firme a penas de cárcel que van a tener que cumplir, porque son muchos años, y multas muchimillonarias por el asunto. Bueno, porque se lo han llevado crudo. ¿Cómo será que hay multas de 50 millones de euros? Se puede imaginar lo que se ha robado ahí. Bueno, ¿y en qué va a quedar la cosa? O que la sentencia se va a cumplir. Bueno, pero el dinero, ¿quién lo devuelve? Veremos. Vamos a hablar con Manuel Gavira, el portavoz de Vox en la Junta de Andalucía, y que nos cuente lo último que se sabe. Decía que íbamos a hablar de cosas de las que no se habla, aunque en realidad se habla de ellas todos los días. Y es muy importante. Aquí hemos visto en los últimos días, porque no solo de Begoña vive el hombre, ¿verdad? Hemos hablado de pobreza infantil, hemos hablado de educación, hemos hablado de vivienda, hemos hablado de sanidad. ¿Usted se fija que son las banderas habituales de los discursos políticos de la izquierda? ¿Y usted se fija que en todos los aspectos, muy señaladamente, por ejemplo, en el de la violencia sexual contra las mujeres, estamos mucho peor que hace seis años? Todas las banderas de la izquierda están rotas. ¿Las han roto ellos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han enfocado mal? Me parece que vale la pena hacerse la pregunta. Y hoy lo veremos. Y hoy tenemos reportaje especial. Reportaje especial porque hay que ir sacando el material para que no se nos vaya acumulando más. Y hay mucho. Vamos a contar mentiras. Tralala. Y ahora, claro, Sánchez ha mentido en el Congreso. Armengol ha mentido en el Congreso. Ábalos ha mentido un poco en todas partes. María Jesús Montero ha mentido muy particularmente en los pasillos del Congreso. Bueno, vamos a empezar a hacer la recopilación porque hemos decidido que si esperamos a que pase más tiempo no nos va a caber en un vídeo. Habría que hacer un largometraje. Entonces, mejor hacer hoy un vídeo simplemente. Y va a ser larguito, pero vale la pena contando cómo va de momento el mentirómetro. Esto y alguna cosa más. Reacciones europeas, por ejemplo, que también le contaremos. ¿Con quién? Pues con don Carlos Astiz. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Rompiendo una lanza, me gustaría, en favor de la equiparación real ya de Policía y Guardia Civil, que empiezan de nuevo una campaña para, después de 40 años ya, prácticamente conseguir esa equiparación real de los cuerpos de seguridad del Estado, con una campaña de recogida de firmas, de recogida de dinero, para llevar adelante una denuncia ante los juzgados para conseguir esa equiparación. Y yo creo que hay que... Equiparación con las autonómicas y ciertas municipales. Está muy bien traído, es una bandera que aquí hemos defendido siempre, y tanto la gente de Jupol como Jucil lo sabe. Es que les han engañado a todos. Desde hace 40 años, el gobierno, el gobierno, el gobierno, les han ido engañando. El primero que les engañó fue Montoro. Marlaska les prometió que lo arreglaba. Les ha engañado sistemáticamente, y aún peor, cuando reunió la mesa de la policía y tal, aprovechó para enfrentarlos a unos contra otros, de tal manera que creo... Qué malo el tío, ¿eh? Creo tales resquemores que consiguió que se pelearan, y él se quitó del medio. Claro. Y mientras tanto, la situación sigue siendo muy particularmente en la jubilación, por ejemplo, absolutamente vergonzosa. Pero vergonzosa. O sea, un país que se respeta a sí mismo no puede maltratar así a los que ofrecen seguridad a los ciudadanos, ¿no? Yo creo. Bueno, pues ya que Carlos saca el tema, compañeros de Jupol, compañeros de Jucil, ya sabéis, aquí estamos para lo que, como estuvimos en la anterior negociación, antes de quemarlas que hiciera de las suyas, para que esta mesa sirva de altavoz. Y además, ese día invitaremos a Carlos, precisamente. Muy bien, muchas gracias. Carlos, bienvenido. Bueno, que tenemos mañana a Bilderberg, en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Del 30 al 2 de junio. Ah, fíjate. En el Hotel Miraserra, por si alguien quiere darles una calurosa bienvenida. Bueno, yo ya le digo que vamos a tener nosotros, nosotros como cadena, ¿no? No vamos a tener ahí una cámara, por si acaso, nos abducen. Pero vamos a estar contando lo que pasa. Y creo que el viernes en El Gato estará Cristina Martín Jiménez para contarnos lo que allí averigüe, porque va a pegar la oreja. De momento, un buen amigo, espectador fiel, me cuenta lo siguiente, de Bilderberg, que ha pasado por la puerta. Y me dice, hoy he pasado por el hotel una veintena de polis de los mazos, una furbo tipo Mossad con inhibidores que me ha pillado cotillando mientras la preparaban, todo libre de coches aparcados y carteles de acto oficial. Porque el gobierno de España ha convertido en acto oficial la reunión del Club Bilderberg en Madrid. Muy propio. Lógico, es decir, las marionetas tienen que ofrecerle el mejor servicio a sus señores. Bueno, y el catering, a ver qué nos lleva. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Oscar Rivas, ¿cómo estás? Pues muy bien, José Javier, encantado de estar una noche más aquí. Y bueno, deseando entrar en el fango en el que nos mete este gobierno de corrupción socialista. Atento, que habemos libro de Oscar Rivas. Enseña, enseña, enseña. Enseño, mirando ahí. Venenosos. Venenosos, pero lo que se entiende es cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas, que si no parece una novela. Los colores son el rojo y el morado y no por casualidad, porque está ahí de fondo. Se han ido ellos, pero sigue ahí su ideología, no impregnada. Otro contenido que Dios mediante el viernes por la noche en El gato de los úsales, entraremos a fondo sobre la cuestión. Oscar, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Regía, entre mitin y mitin, era aquí la candidata. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas noches, Javier. Muy bien, todo en orden. ¿Sí? Sí. ¿Miting hoy? No, hoy debate. Hoy me ha tocado debatir. Vengo calentita de un debate. ¿Qué has debatido? Pues he debatido sobre Europa, como es lógico. Sí, es lo que tienen las elecciones europeas. En un foro así bastante universitario, con el Partido Socialista, con Podemos, con el Partido Popular y Vox. Yo entiendo el carácter irónico del que has dotado a la fórmula, pero defineme, por favor, un foro bastante universitario. A ver, pues nada, jóvenes, preocupados por el futuro de Europa. Vale, o sea, pero que no era en el ámbito, quiere decir, institucionalmente universitario, sino que el público era... No, 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 el público era universitario y nada, todo es en bloque y después Vox, como estamos acostumbrados últimamente. Muy bien, claro, hoy vamos a hablar de las europeas, precisamente. Bueno, Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Joaquín Robles, que ha sobrevivido al fango hoy en el Congreso. Y aquí, además, con el traje prácticamente limpio. Digo prácticamente por no entrar en detalles, pero bueno, ha salido bien. Sí, más o menos. Aquí peleándome con estos tapones WOC que nos han puesto ahora. Ah, ha sido, ha visto que era cuestión de acertar con la pestaña. Ya estoy acostumbrado a esto ya. No sé si es un punto a mi favor o en contra, pero ya me estoy acostumbrando a esa sarta de mentiras que nos sueltan ahí en el Congreso. Hoy vamos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso, por supuesto, y además con un testigo como Joaquín, que estaba allí. Pero además, ya le adelanto lo más divertido que yo he visto en el Congreso hace tiempo. Y es que ya ha pasado el fervorín del fango, ya ha empezado por otro tipo de intervenciones, ha salido Pepa Millán de Vox, ha hablado de inmigración. Y cuando ha acabado, lo ha hecho muy bien. Y entonces, a su lado, Bea Fanjul, diputada del Partido Popular, se ha puesto a aplaudir. Y entonces rápidamente, ¡no, no aplaudas, no aplaudas a Vox! Y ya se ha quedado. Bueno, Beatriz Fanjul, que es amiga de este programa y es una mujer de convicciones, a la que le tengo mucho cariño. Así que desde aquí, un beso, Beatriz. Pero, en fin, que lo que es la vida política, ¿eh? Ha roto el protocolo. Ha roto el protocolo, claro. ¿Cómo se te ocurre aplaudir a alguien de otro grupo? Joder. Hoy de afiliada en el Partido Popular ha perdido ahí unos puntitos. Sí, 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 ciertamente. Ah, qué cosas. Bueno, en fin, Joaquín, bienvenido, buenas noches. Nosotros, nosotros ahora nos vamos al sol. Al sol de, no al que hay en la calle, sino al sol de Comunidad Solar. Que tenemos a Eugenio otra vez aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Que está causando furor la historia del autoconsumo remoto, porque como es nuevo, y además todo el mundo interpreta que esto te beneficia, la gente se pregunta cómo se hace. Es importante que los españoles entiendan que somos uno de los países más soleados del mundo, tenemos esa fortuna. El sol nos irradia con toda su energía. Hombre, eso tendrán lo entendíamos ya. Bueno, pero... Tendrás el partido que lo pueda sacar. Un dato. En España el 4% de la superficie está cubierta de olivos. Somos el mayor exportador de aceite de oliva del mundo. Si cubrimos solo el 2% de la población con paneles solares, somos capaces de exportar también energía a Francia, a Portugal, y ser autosuficientes. O sea, que no es tanto lo que necesitamos de superficie para poder olvidarnos de los petróleos y los combustibles fósiles, y lo queremos hacer, además, de una manera en la que las personas sean dueñas de los activos de generación. Esta es la gran novedad, efectivamente. Es decir, el hecho de que el consumidor tiene la opción de ser productor. Claro. Y aquí es donde... Donde entra la amalgama de opciones. Eso es. Que la primera opción, y la más fácil... Pero resulta que tienes aquí un cliente, yo no lo sabía. ¿Eres un comunero? Sí. Hace ya un año. Ah, muy bien. ¿Y con autoconsumo remoto o con instalación? No, con autoconsumo de momento. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a recuperar la cuestión. ¿Qué es la de la autoconsumo? Está bien porque, o sea, la de Joaquín es una de las fórmulas. O sea, yo tengo mis placas, yo me autoabastezco. Eso es. Pero si tú no puedes montar unas placas... Tienes la opción de tener una comunidad solar y tener tus placas en remoto. En uno de nuestros parques solares. Y recibes durante 30 años toda la energía que generen esos paneles solares a cero euros en tu factura de luz. Y tenemos una comercializadora eléctrica para poder transportar esa energía. Pero es verdad que tenemos que pagar los peajes de transporte que están regulados por el gobierno. Si estás a menos de dos kilómetros de uno de estos parques, tienes la fortuna de ni siquiera tampoco pagar los peajes de transporte. Pero en cualquier caso, la parte de la energía de la factura te sale a cero. Y de hecho, si produces más, te pasará a ti en tu instalación. Si produces más de lo que consumes, son excedentes. Pues si llevas esos trajes que llevo aquí. Es una envidia del gato. ¿Qué es eso de baratillo? ¿Qué dices? Con los excedentes, claro, se pagan a precio de mercado. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a ser prosumidora. Es decir, productora y consumidora. Y producir nuestra propia energía. Y luego, es decir, dos kilómetros me has dicho. Sí. Es decir, que entonces si vosotros liáis a un ayuntamiento, imagínese usted, por un sitio soledad, tome y oso, ¿vale? Bien. Para que lo instalen todos sus vecinos no pagan peajes, claro. Estamos trabajando con decenas de ayuntamientos para hacer instalaciones fotovoltaicas y estamos instalando en cubiertas de colegios, de polideportivos, en cubiertas municipales donde ahora mismo hay espacio. Y la ley de autoconsumo colectivo nos permite que, si hacemos una instalación de 500 paneles en el colegio, no solo se beneficia el colegio, sino de los vecinos, de toda la energía que sobra. Y si estás a menos de dos kilómetros, puedes comprarte paneles en tu comunidad energética municipal. Entonces, trabajamos con concejales y con alcaldes para diseñar esos planes, para conseguir la independencia de los más de 10.000 municipios que tenemos en España, que tienen la fortuna de tener suficiente espacio. Es verdad que en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, está complicado que consiga la independencia total de energía, pero para eso está el autoconsumo remoto. Y además del sol tenéis agua. También tenemos una central hidroeléctrica, que lo hemos aquí hablado algunas veces, que estamos muy orgullosos de poder producir con la energía del sol y también con la energía del agua. En el río Pisuerga tenemos cientos de comuneros que combinan su placa solares con la energía del sol, que además se combinan perfectamente porque produces más energía en invierno y también produces durante la noche, o sea, porque está las 24 horas del día turbinando. Claro. Eso hemos de arreglarnos para ir a verlo yo. Me apetece muchísimo lo del Pisuerga. ¿Sabe usted que el Pisuerga ha pasado por Valladolid? Incluso después de haber pasado por Llego Escarpuente sigue pasando. Pero es un río precioso además. Es fabuloso. Es fabuloso. Así que bueno, animo a la gente a que hable con nosotros, con Comunidad Solar, y que se sume al camino hacia la autosuficiencia energética, independencia energética, como lo quieran llamar, pero que produzcan su energía. Esto es importantísimo. Es que toda la vida hemos estado quejándonos de que estás en manos de alguien a quien no conoces, y que te manda una factura y que te machaca y no puedes protestar. Bueno, protestar puedes, pero no sirve para nada. La posibilidad de que tú formes parte de la producción de la electricidad que consumes, bueno, eso es una maravilla. Y esto es una de las cosas que precisamente consigue Comunidad Solar. Eugenio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a la publicidad. Venga, y a la vuelta de la publi, vamos a empezar por las elecciones europeas. Vamos a ver. De puertas adentro, la gran novedad, bueno, novedad no es, pero de lo que todo el mundo habla, es del empeño del Partido Popular por absorber el voto de Vox. Que justamente en materia europea es donde más complicado lo tiene, porque no pueden ser más diferentes las políticas de uno y de otro. Todo eso mientras el PSOE se emborracha de demagogia y avanza un nuevo vídeo. Meloni fascista. Y el resto ya sabe usted. Fango, 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 caca, culo. Pero, pues, y a la vuelta lo vemos. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Se sabe cuando se cuida hasta el más mínimo detalle. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Solo hasta el domingo, financiación total 0-0 para clientes con tarjeta Alcorte Inglés. Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Consulta condiciones en elcorteinglés.es Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Pueden adquirirlo con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente o las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Te esperamos en el Torreón. Disfruta de un entorno único en Madrid, en plena naturaleza. Con siete amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales. Saborea la mejor gastronomía ibérica, acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales. A tu servicio, la comodidad de un gran parking y una zona infantil. No esperes más y haz tu reserva en el Torreón. 40 años de experiencia nos avalan. La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design, si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Pardo Stone Design, si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Bolívar es un restaurante de cocina tradicional y de mercado en el barrio de Malasaña, junto a los Bulevares, en Madrid. A los Fogones Concha, una verdadera maestra en combinar la tradición culinaria con una elaboración vanguardista. Junto a su hijo Ángel lo convierten en un restaurante familiar. Productos de calidad y de temporada y una trayectoria que ha sido reconocida en la guía Michelin. Restaurante Bolívar, disfrute de la esencia de Madrid en cada bocado. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante Con Cierto Sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. ¡Les esperamos! Restaurante Con Cierto Sentido Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06 22 horas 8 minutos, 21 y 8 en Canarias. Vamos a empezar con la información, pero antes, como sé lo que pasa aquí, Navarrete Tinto, es que si espero a decirlo, no va a quedar nada en el plato. Así que mejor contarlo ahora, según usted, que gracias mil, amigos de Navarrete Tinto, por surtirnos casi todas las noches, porque ayer Calveta no toda la falta, pero bueno, casi todas las noches, con el mejor ibérico de España. Es que pruebes lo que pruebes, jamón, chorizo, hace que sí, Carlos, cada que te acabe deseando, que está buenísimo, que está buenísimo. Bueno, y sabe usted, además, que es el, seguramente, dentro del mundo del ibérico, el que más proyectos de eso que se llama I más de Masí desarrolla. Y se notan sus certificaciones de calidad, ¿no? Que, oiga, que es una cosa, o sea, es auténtica investigación, ¿eh? Genética, por ejemplo. Lo hacen francamente bien. Y si todo esto a usted le resulta lejano, como siempre que ocurre, con un discurso científico, lo mejor es que directamente se lo coma. Y para eso llame, 91625 0228 o navarretintoibéricos.com en la web, porque además tiene todas las presentaciones, ¿eh? Desde sobres con unos pocos gramos para salir de un paso y quedarse en él, hasta presentaciones más abundantes, o el jabón, la pieza, probablemente he dicho, jamón, paleta, etcétera, ¿eh? Navarretinto, ¿qué le voy a contar? Bueno, por cierto que en esa misma zona, en la Sierra de Guadalupe, tiene una finca Felipe González. Es una maravilla de sierra, una preciosidad. Pero no se preocupe que si usted se lo come, no se va a encontrar un tropezón de Felipe dentro de él, ¿no? Nada que... Bueno, en fin, navarretintoibéricos, punto, punto. Vámonos a las elecciones europeas. Hay muchos mítines. No es muy fácil saber exactamente qué es lo que está defendiendo cada cual. Se mezcla demasiado la política interior, y eso es muy complicado. En realidad, todos están pensando en lo que va a ocurrir después de las elecciones europeas para tomar tales o cuales decisiones en política doméstica, y sin embargo, lo que se juega en las europeas para nuestras vidas cotidianas es determinante. Cosa en la que aquí queremos insistir, ¿no? Pero bueno, oiga, al final nuestros políticos son lo que son, y en el caso concreto del PP, en lo que están, es en una campaña que, por cierto, no ahorra la complicidad, quiero pensar que bien intencionada, de muchos medios de comunicación, para que Vox deje de existir como sea. Y esto es muy interesante, muy visible en el caso Feijo. Beatriz Dávila lo contaba así. Feijo endurece su discurso contra Abascal. Las críticas de Vox a su salida del domingo no han sentado nada bien en Génova. Han terminado un poco aturdidos después de la romería de ayer, y esta mañana se han lanzado todos en las redes sociales, en las tertulias, a hablar de la pinza entre el Partido Socialista y Vox. Feijo le respondía. Si su campaña consiste básicamente en descalificar al Partido Popular, si puedo asegurar que el Partido Socialista está encantado, ellos sabrán cuál es el objetivo de Vox. El líder de los populares ahora ha reactivado su maquinaria para absorber todo lo posible a una parte del electorado de Abascal. Acusan a Vox de equivocarse de adversario que el principal enemigo a batir es Pedro Sánchez. Y critican que en Vox estén centrando todos sus esfuerzos en debilitar a la oposición. Para ellos, única alternativa contra la deriva del PSOE. Nos sorprende la actitud del Partido Popular, que abandonó el conflicto institucional una vez pasaron las elecciones catalanas. Una nueva muestra que ejemplifica cómo el señor Feijo estafa a los votantes que confiaron en él. La estrategia de Feijo de hacerse con el electorado de Vox se veía casi factible en las catalanas. En aquel momento, encuestas internas de los populares confirmaban a los suyos que una parte del electorado de Vox volvería definitivamente a las filas del PP. Los resultados demostraron una realidad completamente diferente. Vox se mantenía y el Partido Popular solo era capaz de llevarse a los descontentos de Ciudadanos. Feijo acusa a Abascal de ejercer como muleta para el socialismo, obviando que en todo caso ambos partidos gobiernan de manera conjunta en varias comunidades autónomas. Y como ve usted al final, el debate permanentemente se reconduce a la política nacional. Yo lo entiendo también por parte del Partido Popular porque si tiene que hablar de política europea tiene que dar demasiadas explicaciones. En este momento, va sin segundas, sin ánimo de hacer daño, aunque usted no se lo crea. En este momento, el grupo popular europeo, europeo en general, tiene un verdadero problema con la continuidad o no de Úrsula. Digamos que hay dos mundos. Allí mandan los alemanes, siempre, como en el fútbol. Bueno, los tiene usted. Manfred Weber, que es Weber, por cierto, no Weber, Manfred Weber y Úrsula, Fundra Lajen. Manfred Weber es el espíritu, digamos, democristiano, tradicional, centrista, no sé qué, y Úrsula, que es la Agenda 2030. Simplifico deliberadamente. Pero tienen un problema, porque no cree usted que está nada claro quién va a apoyar a quién. ¿Meloni apoyaría a Úrsula? A Manfred Weber, probablemente, pero a Úrsula Fundra Lajen es complicado. Bueno, y ese problema que tiene el PP, el PP europeo, radica muy fundamentalmente en políticas que todo el mundo sabe que han sido lesivas para el europeo común de a pie, ¿verdad? Y que muchos diputados y eurodiputados de los partidos del Grupo Popular Europeo no respaldan, pero que cuando vas a Europa votan juntos como en el famoso La Lona de Vox, vamos a verla, esa que colgó por ahí, con muy mala leche, pero que tiene razón. Objetivamente, la mayor parte de las cuestiones, PSOE, o sea, Grupo Socialista y Grupo Popular en el Parlamento Europeo votan juntos. Ey, la gente del Grupo Popular te dice no, 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 no votamos con el PSOE, el PSOE vota con nosotros. Bueno, exactamente lo mismo, si son galgos o si son podencos, porque al final, como usted sabe, los conejos mueren. Y nunca mejor traído el ejemplo en este caso. Frente a esa realidad, ¿qué hace la izquierda? La izquierda lo que hace es mostrar a la derecha como si fuera el fascismo. Esto es interesante, es decir, es perfectamente posible que la misma Úrsula de la que Pedro Sponi pacte con Meloni, y sin haberlo procurado me ha salido un pareado. Pero bueno, el spot que ha sacado el PSOE es para no creérselo. Feijó quiere pactar con esta gente. Blanquea a estos fascistas. Porque pactará con Giorgia Meloni, que sale de aquí. De este movimiento que adora al dictador Mussolini. La señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho, ha firmado el pacto anti-inmigración, o el pacto de la migración europea, y se declara pro-europea. También ha rebajado las ayudas a personas vulnerables, ha recortado las pensiones, desmantelado la sanidad pública, prohibido a parejas homosexuales inscribir a sus hijos, permitido presionar a las mujeres que quieren abortar en las clínicas, y aunque Feijó lo niegue, ha endurecido las medidas contra la inmigración en Italia. Y sí a nuestra civilización. La señora Meloni no es homologable al señor Orban, por ejemplo. Pues para no serlo, bien que compartieron cartel y pantalla en el acto de sus socios de Vox, Feijó ya no se oculta y le tiende la mano al fascismo. Bueno, a lo mejor hay que recordar al PSOE de todas formas que Mussolini inicialmente era el director del periódico del Partido Socialista. Avanti se llamaba, ¿no? Creo recordar. Pero bueno, para qué vas a entrar en... A mí lo que me interesa es la creciente simplificación hasta la oligofrenia del discurso político de la izquierda. Sí, bueno, y la esquizofrenia del Partido Popular porque no solamente hay 17 partidos populares según la autonomía, sino que además hay dos partidos populares, uno el que está en elecciones y otro el que ha salido ya de las elecciones. Se han quitado la chapita de la Agenda 2030 y el otro día con todo el descaro del mundo decían en el Congreso de los Diputados que ellos estaban apoyando al campo y que estaban en contra del Pacto Verde. del Pacto Verde que se aprobó en Estrasburgo con 24 votos favorables del Grupo Popular. Es que... Es que las cosas tienen bemoles, ¿eh? Y entonces ahora resulta que ellos son los defensores del campo, pero si estáis apoyando la Agenda 2030, si desde un principio ahora se la han quitado, como digo, el rosco ese se lo han quitado hace un tiempo que se lo han quitado. Entonces el Partido Popular lo que tiene que hacer es aclararse. Ellos saben que su nicho electoral pues es más parecido al votante de Vox que otra cosa, mientras que las élites del Partido Popular pues se parecen mucho más al PSOE. No es ninguna casualidad que hayan coincidido en el 89% de las veces en el Parlamento Europeo. No es casualidad que estén totalmente de acuerdo en la Agenda 2030, que estén totalmente de acuerdo en la ley de restauración de la naturaleza, en el derribo de presas, etcétera, etcétera, perjudicando al campo español, perjudicando a la industria española y vemos que además pues la connivencia con los socialdemócratas europeos es completa. Entonces ahora esta deriva, bueno pues yo aquí voy a citar a nuestro candidato a Jorge Buxade cuando dijo que bueno pues lo de Meloni está muy claro. Meloni es una de noi, es una de nuestro grupo político y todo este canto de sirenas del Partido Popular pues será pues pues no sé en función de esta campaña electoral en la que están inmersos atacando a vos o ayer ¿Pero tú crees que Feijó habría dicho eso de Meloni si no hubiera visto que Úrsula intentaba acercarse a Meloni? Pues probablemente no, probablemente no, pero no me quiero meter yo en la cabeza de ese señor. Por si acaso, ¿no? Pues claro, por si acaso. Lo que tengo claro y lo que tiene que tener claro el votante español es que el único partido es que el único partido que desde un principio y sin ningún tipo de contradicción y sin ningún tipo de vergüenza hemos estado defendiendo al campo español lo hemos sido nosotros y que el Partido Popular pues está acostumbrándose desgraciadamente para ellos a navegar entre dos aguas. Ah, paréntesis, antes de dar para la carroza hay dos cosas que no quiero dejar de contar. Una, de Meloni, lo último, lo tiene usted en el Telegram de Julio Ariza, por cierto, que es donde salen estas cosas. Resulta que un señor viejo político en todos los sentidos viejo, creo que era el presidente de la región del Veneto, pero usted lo puede verificar en el Telegram de Julio, se había referido a Giorgia Meloni con términos efectivamente. Le voy a decir la palabra exacta con la traducción exacta que era strontza. strontza quiere decir furcia, más o menos, ¿no? ¡La strontza de la Meloni! Y el otro día había un doctor oficial que iba a recibirla. Gilipollas, yo creo que sería. pero entra dentro de furcia. Y el otro día había acto y tuvo que ir él y con otros políticos a recibir a Giorgia Meloni y cuando Giorgia Meloni se le acercó le dio la mano y dijo soy la furcia de la Meloni. Todo francamente, la verdad. Bueno, lo otro, por cierto, es la leyenda urbana expandida desde las órbitas digamos liberales, la escuela odiadora del Tremendal, ¿verdad? que si gana Marine Le Pen van a volver a quemar camiones españoles. O sea, no. Si precisamente de lo que se trata es de que no entren productos que no sean europeos, que entren solo si sobra, que esa es la historia del... Bueno, cierro el paréntesis. Hay que ir declarando esas cosas. Bueno, Carlos Rostiz, estoy hablando de demasiado esta noche. No, no, pero nada. Yo creo que en este caso concreto, es decir, hay una evidencia que es la realidad completa que recoge precisamente la lona de Vox. Yo creo, haciendo ese paréntesis de nuevo, creo que Vox debe hablar menos del PP y creo que debe hablar mucho más de sí mismo y del proyecto que tiene para España y para España en Europa. A mí me parece. Pero en este caso concreto es una evidencia que el Partido Popular y el Partido Socialista han sido las dos marionetas, una roja y otra azul, en las mismas manos a lo largo de todos estos años en la Unión Europea. Es decir, apoyando todas las políticas que han tenido como consecuencia la liquidación de una parte muy importante de nuestra industria, de nuestro campo, de nuestra pesca, y en ese sentido la realidad se impone. No quieren hablar de la realidad porque la realidad les señala claramente como culpables del deterioro de nuestra situación en el campo, en la ganadería, en la pesca. Pero hay otra cuestión muy importante y es también la perspectiva de lo que va a suceder en las europeas. Es indudable, y todas las encuestas lo dicen, que va a haber un avance muy importante de lo que se denominan o se autodenominan partidos patriotas. Es decir, todos aquellos que están en contra de la Agenda 2030 en líneas generales y con muchos matices y diferencias porque, claro, no es lo mismo Italia que Hungría, no es lo mismo Polonia que España, pero salvando todas esas diferencias, los que están en contra de la Agenda 2030, los que están a favor de la soberanía nacional, de que los ciudadanos tengan la decisión final sobre su propio destino, sobre las propias líneas políticas, yo creo que esto es un avance que se va a ver con claridad. De ver el rostro de quien manda. Efectivamente. Claro, al final. La inmigración o la soberanía son elementos cruciales en estas campañas y por eso está el Partido Popular y el Partido Socialista hablando de otras cosas. No quieren hablar de lo fundamental que se dirime en estas elecciones, que es precisamente eso, es decir, la cesión de soberanía, lo hemos visto hace muy poquitos días, con la cesión de soberanía que nos proponía la Comisión Europea, en favor de la OMS, para que sea la OMS, es decir, un organismo, unos señores alejados de todos nosotros que van a decidir si nuestros negocios pueden seguir abiertos o no, si van a decidir que hay una pandemia o no, es decir, todo eso, es decir, lo han paralizado por ahora pero lo intentan retomar por otras vías, es decir, una parte del Club Bilderberg que se reúne en Madrid esta semana va a hablar de eso también con dos elementos cruciales, cómo controlar la independencia judicial y cómo controlar los medios de comunicación que no repiten nuestro discurso. Esto es lo mismo que plantea el Partido Popular y el Partido Socialista, von der Leyen y similares en Europa, es decir, el control de la información, el control de todos los disidentes porque la comodidad, lo que ellos pretenden que se vuelva a repetir es precisamente esa dualidad de las dos marionetas que se suceden una a la otra realmente para hacer las mismas políticas. y yo creo que lo que está pasando en estas elecciones europeas lo que va a pasar es una ruptura de todo ese proceso con un avance clarísimo de todos los que quieren otra Europa. Don Oscar, y dejemos al final a la candidata. Sí, el Partido Popular es como el perro del hortolano, ni come ni deja comer y quiere que Vox sea su perrito faldero tal cual lo es sumar para el PSOE. Hay que recordarles, y a mí me gustaría ir a la génesis de por qué surge Vox, Vox no surge para robar votantes al Partido Popular tal y como sugieren siempre sus representantes. Creo que es una necesidad que respondía a una demanda de una mayoría silenciada por un mercado político oligopólico en el que dos partidos, PSOE y Partido Popular, pues se repartían la tarta plácidamente. Esa es la génesis. Todas las elecciones, todas las campañas que llevamos en los últimos tiempos, las vascas, las catalanas y las europeas, les sirve de pretexto para animar la concentración del voto en el Partido Popular. Pero el votante de Vox, aunque efectivamente, como tú bien dices, Joaquín, en buena medida puede venir del Partido Popular y las bases pueden tener correspondencias, es diferente. Yo particularmente no votaría el Partido Popular, aunque no hubiera Vox. Lo que hay que plantearse es si España está mejor con Vox y si Europa está mejor con los partidos patriotas, tal y como señalaba Carlos Astiz. Y lo que hay que decirle también al Partido Popular es que lo que viene no va a diferir mucho. Yo el otro día leía las intenciones de voto de los jóvenes en Europa, en Francia, concretamente, y el 3% de los jóvenes votan a Macron, el 7% a los republicanos, es decir, a la derecha tradicional, y el 31% a Le Pen. Es decir, yo creo que esta es la dinámica que va a ser toda Europa. Esto es una cosa que en general los analistas políticos españoles no tienen en cuenta, que es que el tiempo pasa. Se ve que pretenden que no pase para ellos, pero el tiempo pasa y los electorados cambian. Y el caso catalán ha sido en ese sentido absolutamente iluminador. Es que objetivamente la gente que vota va cambiando. Hay gente que crece, que se hace mayor, jóvenes que entran... Claro, y dentro de ese cambio es verdad que una tendencia muy, muy importante. Pero eso es muy importante. Los jóvenes claramente apuestan por mayor soberanía, por más libertad, por contra la agenda 2030, y precisamente están perdiendo el miedo a los partidos fascistas, entre comillas, y votando precisamente los que optan por ese incremento de la soberanía. Porque son los que sufren las agresiones de la inmigración ilegal, la ruptura de su modelo económico. el que me obliga a hacer cosas que no quiero eres tú. Ese es el tema. Sobre todo el efecto rebote de estar adoctrinándoles en las escuelas y en los institutos y consiguiendo lo contrario. Y a pesar del adoctrinamiento, ahí están. Eso, por cierto, lo tengo yo dicho hace tiempo y mira tú por dónde que alguien tan sabio como Joaquín Robles coincida conmigo me estimula. Yo estuve convencido contra todo lo que se dice. La educación ha convertido a la sociedad española en una masa de progres. Yo es que estaba en el colegio en 1967, 68, 69, que era el país más católico del mundo y ya ve usted a partir del 78. Bueno, voy a tomar la palabra como joven, no como candidata. Bueno, vamos a tomar la palabra. Ahora tenemos atención porque Marcela Rígida reúne las cualidades de mujer, candidata, todo lo que tú quieras de eso, de las mujeres, candidatas, atas y todo eso. Todo lo que sea bueno. Joven, madre, todo. Madre, joven, efectivamente. Medicano, ¿eh? Ya. Abogado. Sí, no sé qué será peor. Pero bueno, con el tema de los jóvenes, yo creo que sí que es cierto que ese adoctrinamiento en las aulas existe. Han entrado en el tema en Europa, pero me importaba este tema porque lo que nos ha pasado a los jóvenes es que efectivamente vivimos en un entorno adoctrinado y eso es una realidad que no podemos negar y lo vemos, por ejemplo, en las propias elecciones catalanas y los resultados de las votaciones. se ve que cuando se adoctrina a una población se consigue unos resultados electorales. Pero yo creo que lo que nos pasa a los jóvenes y lo que nos ha pasado con estos movimientos patriotas y que quieren cambiar el rumbo, en este caso de Europa o de las políticas nacionales, es que nos damos cuenta de que nuestros padres prosperaron y de que mis padres con menos posibilidades de educación o con menos posibilidades económicas o con menos posibilidades en general han podido llegar mucho más lejos y tuvieron una vida más próspera o la tienen que la que vamos a tener nosotros y eso es lo que nos ha pasado a los jóvenes que sí, nos adoctrinan pero no vamos con los ojos cerrados. Yo creo que eso es lo primero que nos pasa. Eso ya tema jóvenes. Ahora voy a entrar en el tema Europa. Yo creo que no comparto con Carlos que Vox no esté lanzando su mensaje en la campaña electoral europea. Yo creo que el mensaje de Vox es clarísimo, todo el mundo sabe qué es lo que defiende Vox. Bueno, pues si no lo voy a contar yo aquí, me vas a dar el minuto de oro. Creo que es importante. Tiene un mensaje muy claro que es acabar con el pacto verde que ha hecho muchísimo daño al campo y a la industria española y en consecuencia va a generar porque esto lo vamos a ver las consecuencias en el futuro un desequilibrio territorial tremendo en nuestro país. Vox lanza un mensaje de fronteras fuertes de basta de este efecto de llamada a la inmigración ilegal que también tiene muchísimas causas desde el desempleo desde la inseguridad etc. Y también yo creo que Vox lanza un mensaje muy fuerte de recuperar la soberanía de las naciones y recuperar las raíces de Europa. Yo creo que esa es la oportunidad que hay en estas elecciones europeas de retomar un poco el rumbo que lleva Europa. Y luego por otro lado yo es que no puedo no comentarlo el rédito que Feijó quiere sacar con el comentario a Meloni. O sea, Feijó está desorientado no lo siguiente aparte que no están haciendo campaña pero fuera de eso están desorientados. O sea, este señor ahora apoya a Meloni que Meloni por favor que no se le olvide a la gente es la presidenta del grupo de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo que es el grupo al que pertenece Vox no al Partido Popular y su vicepresidente es Jorge Vox no el señor Feijó. Entonces, este señor pues no sé si quiere puede decir ya claramente que por primera vez después de muchos años en Europa no va a apoyar al Partido Socialista sino que va a apoyar a Vox pero vamos no sé yo le veo muy desorientado pero tiene que ver con esa división que hay en el Grupo Popular Europeo de la que te hablaba antes y que me parece muy significativa porque no es solo producto del cálculo electoral sino de la propia realidad de las cosas es decir la mayor parte de los políticos de la derecha convencional lo que está constatando y el caso de Francia es evidente con los candidatos del centro derecha es que las políticas que ellos han pactado con los socialistas y con los pretes y con los liberales están siendo letales. Es que ese es un tema muy importante cuando vayamos a votar este 9 de junio y veáis ahí en los colegios electorales encima de las mesas las papeletas de un partido las papeletas del otro las papeletas del otro con siglas diferentes supuestamente programas diferentes y supuestamente se han enfadado en los debates electorales todos esos votan lo mismo en la mayor parte de las cosas en la mayor parte de las clases por ejemplo en inmigración por eso ha tenido tanta gracia lo que le ha pasado a Beatriz Fanjul en las cortes que ha sido la reacción más espontánea Beatriz Fanjul que insisto yo le tengo mucho respeto era una chica era una chica que era en el País Vasco decidida ser del PP en fin lo que quiere usted que le diga es que bueno y estaban y además en los tiempos más crueles bueno y ha terminado de hablar de inmigración es decir un problema que percibe todo el mundo que en politiqués está prohibido pronunciar ¿verdad? porque es como pronunciar una palabra tabú pero que oiga de hecho en la campaña ya ha entrado y entonces lo que ha pasado considero esto mire en Madrid las agresiones sexuales han crecido un 27% no le he escuchado hablar de las agresiones sexuales en Cataluña ya hay más extranjeros presos que nacionales en Barcelona el 78% de los detenidos son extranjeros y no son datos de Vox son datos de los Mossos a pesar de ser el 13% de la población los extranjeros cometen casi el 50% de las agresiones sexuales ¿son estos datos racistas? dimita entonces porque son los datos de su ministerio ustedes quieren menos Europa porque nos han arrodillado frente a esas políticas de puertas abiertas que suponen una amenaza a nuestra integridad seguridad a nuestra cultura y a nuestra forma de vida y ustedes están engañando a la gente diciendo que esto es inevitable es evitable igual que vamos a evitar que ustedes desde Bruselas sigan liquidando nuestras fronteras nuestra libertad y nuestra seguridad estoy por poner los últimos 5 segundos de este vídeo que es cuando Beatriz Fanjul se arranca a aplaudir y le hace en fin bueno pero mire esto que está contando Pepa Millán es algo que una vamos voy a decir una generación no todo el mundo sabe que es verdad y entonces que ante eso solo puedas poner cara de Marlaska que cualquier día le va a dar un aire y se va a quedar así y al fin bueno yo te puedo contar que en alguna ocasión que he intervenido en la tribuna me han venido algún diputado del PP a felicitarme después por mi intervención y le he dicho bueno pero no me has aplaudido y me dijo es que lo tenemos prohibido o sea que ¿y a vosotros los prohibieron aplaudir a los del PP? no nosotros aplaudimos sin problema vamos porque hay algunos fantásticos también que hay gente de día sí, sí, sí nosotros jamás nadie nos ha dicho no tenéis que aplaudir a los del PP o no tenéis que aplaudir a los de UPN o nosotros discrecionales lo que no saben si aplaudir en el PP es lo que ha pasado con Paco Campos ahora entraremos en la petite histoire de la cosa vamos a ver 13 años después aquí además sabe usted que a Paco Campos bueno incluso Julio le dedicó un programa se dio un paseo por Valencia con Paco Campos recorriendo Valencia y tal y él contando su movida que ha sido en fin terrorífica 13 años después el último juicio que tenía pendiente de 10 si no me equivoco este también le absuelve a este hombre le han machacado la vida por supuesto la vida política pero también era personal y además con toda la barabunda mediática y la producción de opinión verdad poniéndote como ejemplo mayor de la corrupción es una cosa alucinante pero no era inocente de todo bueno vamos a ver la información su cinta y ahora ampliamos Francisco Campos queda absuelto de la última causa que tenía pendiente del caso Gürtel la audiencia nacional ha tomado la decisión al considerar que no existe ninguna prueba de la intromisión del expresidente de la generalidad valenciana en las contrataciones a la empresa Orange Market y que por lo tanto no existe delito de prevaricación Campos quien siempre ha defendido su inocencia se enfrentaba a un año de prisión y seis de inhabilitación por tráfico de influencias tal y como le reclamó en el último juicio anticorrupción el tribunal si condena a los considerados cabecillas de la trama encabezada por Francisco Correa en cambio absuelve también a varios consejeros y funcionarios valencianos por las contrataciones de 2004 a 2009 entre ellas las de Fitur y el Open de Tenis una absolución de la que se ha alegrado el actual presidente de la generalidad Carlos Mazón resulta que ahora resulta que ahora algunos nos proponen a los demás que reflexionemos sobre la OFER sobre pseudomedios dicen y nos lo proponen precisamente los que hace muchos años tenían que haber hecho esa reflexión y decidieron poner el ventilador del fango y del acoso indecente al presidente Campos y también el líder de los populares Núñez Feijó quien ha tenido tiempo de hablar con Francisco Campos tras conocer la noticia el expresidente de la comunidad valenciana ha aprovechado para lanzar un mensaje a Pedro Sánchez sobre los asuntos de Begoña Gómez si alguien ha puesto en marcha una investigación a la mujer del presidente del gobierno el presidente del gobierno lo que tiene que hacer es en todo caso dar explicaciones como he venido haciendo yo desde el minuto uno que yo no he llorado por las esquinas otros están llorando todos los días por las esquinas incluso se ha mostrado dispuesto a regresar a la primera línea política mi ilusión sigue siendo la misma estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico en estos momentos venido con más fuerza con más ilusión con más experiencia con más madurez con esta sentencia Campos pone punto y final a 15 años de investigaciones judiciales ha estado implicado en nueve procesos por corrupción y ha afrontado cinco imputaciones en ninguna de ellas por cierto ha sido condenado una auténtica vergüenza bueno ya hemos visto ya hemos visto la reacción digamos oficial formal del partido popular decía lo que es lógico ahora comentaremos pero claro Paco Camps ha dicho también pues yo quiero volver a la política además es verdad que usted le conoce personalmente también por las veces que ha pasado por aquí o sea es un político nato y esto ya son palabras mayores claro entonces está muy bien la reacción de Mazón vamos a verlo del presidente de la comunidad valenciana celebra la sentencia pero esperará que sea firme para devolver el carnet del PP acá es una vergüenza total vamos a ver con todo el cariño hay que ser ruin o sea esto le pasa al PSOE y ahora mismo había una manifestación en la plaza del caudillo del general de la constitución de la constitución se llama ahora cuando era pequeño era otra cosa bueno de Valencia claro para recibir a Paco Campos y luego haces lo que quieras pero no salís diciendo bueno voy a para devolver el carnet voy a ver si ay por favor lo que es vergonzoso es la reacción de la siniestra española diciendo que claro esto pasa porque es que los jueces son fachas ah será eso claro efectivamente y imputan a Begoña porque son fachas con esto ya lo tenemos todo arreglado don Carlos a ver yo es que creo que este lo que le han hecho pasar a este hombre es un auténtico calvario y yo creo que en este sentido deberían pedir perdón todos los fiscales y que hubiera algún mecanismo en el que realmente todo ese proceso porque hay una parte de este proceso que ha sido directamente fabricado hay que recordar por ejemplo que el país le dedicó a los trajes de este hombre de camps de 5.000 euros creo recordar que era le dedicó más de 100 portadas es decir apareció en 100 portadas del país camps y sus trajes todavía estamos esperando que le dedique alguna portada a los seres de Andalucía que sea más de 2 o 3 a Tito Berni a Begoña Gómez es todo es decir no solamente tenemos una mafia en el poder no solamente tenemos un partido mafioso sino que además sus medios de comunicación colaboran en ese proceso de machacar de triturar a sus adversarios políticos cuando les convienen a ellos yo creo en este caso concreto también lo que se ha visto es decir la falta de no sé de empuje del Partido Popular a la hora de reconocer a uno de los suyos que ha sido maltratado que ha sido injustamente además y no solamente eso sino que ese carácter de mazón parece mentira sé que eres muy buena persona pero a la hora de ingenuidad solo puedo considerarlo como irónico efectivamente inmediatamente iba a hablar precisamente de eso de cómo no es que tiene que ser la sentencia firme para que te vuelva el carnet pero vamos a ver si es evidente que ha habido una sentencia que le exonera ha habido 10 sentencias que le exoneran me parece que lo suyo es que tú pases a defender a alguien que ha sido un militante de relevancia en tus filas ¿por qué? porque no quiere incomodar tampoco al enemigo yo creo que esto es también una engarza mucho con el proceso y no lo olvidemos de liquidación de Rita Barbera y compañía es decir engarza también con el proceso hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez está en el poder llega al gobierno de la mano de una supuesta sentencia de una supuesta corrupción es decir que luego se demuestra que era todo un montaje y todo esto hay implicados toda una parte del aparato judicial una parte de los fiscales los medios de comunicación como ayudantes inevitables y necesarios de todo este proceso que es en sí todo un proceso corrupto para colocar a los mafiosos o convertir la política española en algo propio de la mafia de Chicago Oscar Joaquín Marcela sí absolutamente es que es una auténtica mafia es decir tú mencionabas ahora mismo la fiscalía y hay que recordar cómo ha sido el proceso es decir la fiscalía se ha comportado pues como eso que acusa siempre la izquierda cuando se trata de no dar la razón a los jueces que les ponen evidencia y a los fiscales como un auténtico lufer ofensa judicial una batalla absolutamente brutal lo que tú decías lo expresa muy bien lo de Camps ha sido un verdadero calvario y Joaquín mencionaba y tú también lo de Rita Barberá es decir a mí me gustaría poner sobre la mesa el comportamiento que ambos han tenido de su partido me sorprende que Camps todavía tenga ganas para volver a la política y sobre todo de volver al Partido Popular porque poco apoyo ha tenido pero es que lo de Rita Barberá fue terrible no os acordáis acoso acusaciones del propio Partido Popular no se querían juntar con ella no hablan con ella y después cuando había muerto se demostró que era inocente y estamos hablando de cantidades son más nimias que los 5.000 de los trajes estamos hablando de 1.000 euros es decir después hablaremos del fango pero la tibieza del Partido Popular a mí me parece alarmante no protege a su propia gente es que en este proceso vamos a ver cómo decirlo para que no sea delictivo yo tengo la certidumbre moral de que el PP lo empujó como empujó el asunto de rato es una evidencia porque el Partido Popular tiene esto que llamaba Ortega y Gasset la concepción deportiva de la política es decir se trata de ganar y entonces compran el relato como los medios de comunicación están controlados por la PSOE como el relato lo controla el Partido Socialista como al Partido Popular la ideología pasa por así de esos rayos lo que es un partido orientado para ganar es una concepción deportiva de la política entonces si creen que esto les perjudica pues no dudan en sacrificar a cualquiera como sacrificaron a Rita Barbera o como sacrificarán a Camps y esta es la diferencia entre un partido que tiene principios y que tiene una clara ideología que no disimulamos de ninguna manera aunque nos llamen lo que nos quieran llamar y otro partido que siempre tiene que estar pidiendo perdón para que no me llame mucho deporte no haces yo deporte ninguno por eso te digo porque hombre vamos a ver quiero decir entiendo lo que quieres decir digamos la cosa agonal pero competitiva pero normalmente no juegas al fútbol con la cabeza del delantero centro como pelota ¿me entiendes? que es lo que el PP hace que es una cosa porque estás sacando la analogía de Quicio pero el asunto es vamos a ver el partido popular se oponía al aborto se oponía al aborto hasta que vio que existía una masa social que estaba a favor del aborto entonces ¿qué ha hecho Moreno Bonilla? pues hablar del aborto se opusieron a la eutanasia y Moreno Bonilla en Andalucía pone ambulancias para que vayan por los pueblos para practicar eutanasia ¿por qué? pues porque mire estos son mis principios pero si la gente dice otra cosa pues yo los cambio porque le interesa el poder por el poder esa es la cuestión Marcela vámonos a la publicidad después de que tú hables bueno yo la verdad es que me habéis quitado toda la intervención el resto de ponentes la próxima vez ahora es la primera vale venga eso está hecho pero yo creo que lo que lo que subyace aquí es preguntarnos qué responsabilidad tienen los agentes externos estos medios de comunicación partidos políticos terceros etcétera que le complican la vida así a alguien por por una investigación judicial pero que este hombre lleva 13 años sufriendo pues este acoso y cuál es la responsabilidad de estos terceros y cómo podemos exigir de responsabilidad cambiar esta situación etcétera yo creo que eso es lo que lo que subyace detrás de este mensaje eso es lo lo más relevante efectivamente ya paso con Rita Barberás que me habéis quitado la palabra y y bueno pues pues de cara al futuro pues valorar esta situación en fin bueno mientras tanto corrupción de verdad la del PSOE y lo de la UGT de Andalucía que bueno ahora ahora entraremos no lo como decían no lo verá usted en televisión yo no sé cuánta gente va a contar esto pero es que lo que ha pasado en Andalucía y no han sido solo mordidas personales se evalúan miles de millones de euros a lo largo de años y hoy penas de cárcel consolidadas para la UGT de Andalucía bueno vamos a la publi y después de la pausa entramos en materia piensa en un producto de las mejores marcas y ahora imagina que comprando dos te llevas tres y así en miles de productos más siempre de las mejores marcas bien ¿no? con el 3x2 de El Corte Inglés en los mejores productos de las mejores marcas Supercore Hipercore y Supermercado El Corte Inglés ¿qué necesitas hoy? pito pito gorgorito ¿dónde vas tú tan bonito? donde quiero como quiera siempre vuelo a mi manera tú decides yo decido y ahora voy a ver qué pido es la era placentera pim pam pum vuela así de fácil es decidir todo cuando vuelas con ERE Europa en la flota más moderna y sostenible ERE Europa tú decides un potencial de beneficios ilimitados con un riesgo mínimo conoce las opciones Knockout una herramienta integrada de gestión del riesgo dejando un potencial alcista ilimitado tan sencillo como 1, 2, 3 1 elige un activo para operar con opciones barrera 2, 2 elige una fecha de vencimiento y compra una Cal o una Put 3, utiliza nuestro deslizador visual para establecer el nivel de barrera y ejecutar tu operación toma las riendas de tus operaciones con las Knockouts de Aba Options te esperamos en el Torreón disfruta de un entorno único en Madrid en plena naturaleza con 7 amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales a tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil no esperes más y haz tu reserva en el Torreón 40 años de experiencia nos avalan muy crujiente muy tierno muy jugoso y muy nuestro así reza el glasón del asador el figón de Arevalo templo culinario donde peregrinan a diario para disfrutar de su cochinillo asado situado en Arevalo a una hora de Madrid en la salida 124 de la A6 haga su reserva en el teléfono 920 30 18 76 y si quiere recibir en casa nuestro cochinillo peregrino pídalo en el figón de Arevalo punto com descubre la revolucionaria solución de impermeabilización de poliurea España líderes en la aplicación de membranas de poliurea proyectada cubiertas terrazas parkings o piscinas garantizan resultados duraderos con una adherencia excepcional elasticidad y resistencia al impacto resuelven cualquier problema de impermeabilización con garantía de 10 años solicita tu presupuesto sin compromiso disfruta de atención personalizada y si eres miembro del club de amigos obtendrás un 5% de descuento en tu presupuesto final si ha sido víctima de una negligencia médica si ha sufrido una negligencia de cirugía estética si sufrió un accidente laboral o un despido sin indemnizar si la administración le ha perjudicado tiene derecho a una indemnización más información al 910 79 10 10 o en indemniza.org 22 horas 48 minutos 21 48 en Canarias y atención porque luego me recriminan que se me olvida y no es que se me olvide es que el tiempo se nos come así que antes de que se nos coma las jornadas del valle de los caídos del club de amigos otra vez como el año pasado jornada de convivencia para los miembros del club y para quien quiera apuntarse 916162464 del 13 al 16 de junio en hospedería viviendo allí comiendo allí en el valle que es un sitio maravilloso absolutamente al que diga cuelga muros le pega un capón en el valle de los caídos y allí vamos a estar Juli Ariza Javier Orcajo Juan Antonio de Castro Fuster Iván Vélez Javier Borrego un servidor por allí vamos a ir pasando en diferentes momentos yo concretamente para hablar de cómo reconstruir la nación española si es que tal cosa es posible bueno y esto será el día 14 en mi caso pero llevo del 13 al 16 son las jornadas del valle y hay que llamar para apuntarse porque evidentemente hay números clausus ¿verdad? antes de esto el 6 de junio jueves nos vamos a ir a la ermita de San Antonio de la Florida con Mar Cristóbal San Antonio de la Florida es un sitio maravilloso con unos frescos de goya preciosos la gente lo conoce porque es ese sitio por el que pasas para ir a Casabingo a comer pollo y sidra pero es una preciosidad así que paseo por Madrid con Mar Cristóbal el 6 de junio y de lo del valle ya sabe usted que hay que ir llamando bueno en cuanto este Manuel Gavira preparado vamos a ir con el asunto de UGT Andalucía porque aquí se trata de que nos cuente a qué huele la cosa ya está ya está magnífico pues vamos a recordar la noticia que salía hoy y que curiosamente no ha llamado mucho la atención de los grandes medios pero es importantísima porque el fraude de la UGT en Andalucía era muchimillonario ahora lo que tenemos es que toda la cúpula la anterior cúpula evidentemente irá a la cárcel estamos hablando de penas de 6-7 años de cárcel que deberá indemnizar a la junta con todo lo defraudado y estamos hablando de 50-60 millones de euros por cabeza o sea no no terrorífico es decir claro es que robaron robaron a Mansalva y y y que dice el PSOE de Andaluz don Manuel Gavira como estás querido muy buenas noches que tal no se te escucha no se te escucha no se te escucha se te ve se te ve muy institucional no se me escucha nada ahora perfectamente sí señor muy bien ah perfecto muy bien pues muchas gracias ¿cómo lo ves? bueno la verdad es que una noticia que estamos esperando que bueno que el fin vaya ah esto es lo que pasa con la fibra óptica de Menorio Bonilla que que está inestable vamos a vamos a hacer una cosa ha sido sin querer a ver ya estamos venga a ver qué tal a ver qué tal mucha hora bien sí señor a ver vale bueno pues lo que te decía anteriormente lo que estamos esperando es que que después de que estas calificaciones provisionales se hayan elevado a definitiva pues cuando conozcamos después de la fase que queda y se dice la sentencia pues la única duda que hay no es saber el contenido de la sentencia porque estamos seguros que que los juzgados y tribunales de sevilla pues van a condenar en este caso a este secretario general a este tesorero y a esta también encargada de las cuentas del sindicato le va a condenar a las penas que le está pidiendo la fiscalía la única duda que tenemos nosotros es javier es conocer lo que va a hacer el gobierno de moreno bonilla cuando tengamos la sentencia negro sobre blanco y te digo esto por lo siguiente porque nosotros conocemos ya que desde hace un par de años el gobierno de moreno firmó un acuerdo con la UGT para que se devolviese estas cantidades que se está reclamando en este procedimiento judicial se devolviese en cómodos plazos de 15 años es decir que el gobierno de andalucía tiene un acuerdo con UGT para la devolución de esa cantidad que le está reclamando judicialmente eso está fuera de toda duda ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente ¿cómo se va a devolver ese dinero? realmente nosotros la única duda que tenemos es si el gobierno de andalucía va a dejar de subvencionar en este caso a la Unión General de Trabajadores porque incluso habiéndose entregado cantidades que han sido utilizadas para un uso distinto al motivo por el cual se le concede estas cantidades al sindicato pues el gobierno de moreno sigue subvencionando a la Unión General de Trabajadores y esa es la única duda si él por fin el señor Moreno Bonilla va a dejar de subvencionar a estos sindicatos que han de alguna forma estafado el dinero a todos los andaluces estamos hablando de más de 40 millones de euros dinero que estaba destinado a la formación de los parados en Andalucía y es el principal problema que tiene esta tierra el número grande de desempleados y que la Unión General de Trabajadores ha utilizado para todo tipo de actos incluidos fiestas y todas estas historias que conocemos todo el mundo aquí en Andalucía por tanto la única duda es saber si el gobierno de Moreno va a permitir o va a seguir manteniendo ese acuerdo y le va a permitir la devolución en cómodos plazos de esos 40,7 millones en estos 15 años que es lo que llegaron en el acuerdo o bien si le va a exigir de una manera inmediata la devolución de esa ajá vaya está así bueno pero menos mal que de lo fundamental sí que no nos hemos enterado vamos a ver vamos a ver 5 segundos porque como de lo fundamental nos hemos enterado y la conexión está fallando tanto ya has vuelto maravilloso claro ellos dicen ellos dicen que bueno era la cúpula anterior pero se forró porque eran las mismas siglas que ahora claro 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 de verdad que es muy importante conocer la historia la historia es dinero que la Junta de Andalucía socialista entrega a su sindicato socialista para unos cursos de formación a desempleados andaluces y todo el mundo conoce el problema luego se produce este procedimiento judicial se produce el cambio en Andalucía de gobierno en el año 2018 el gobierno de Moreno está personado porque la administración andaluza se tiene que personar en la devolución de esa cantidad vaya hombre efectivamente se persona visto lo visto vamos a tardar 5 segundos en que vuelva porque da la impresión de que es lo que va tardando ahí estamos sí señor a ver ahí como dos plazos de 15 años vale 15 años 15 años joe 15 años usted y mi amor que cantaba el duodinámico bueno Manolo gracias mil por echar luz sobre la cuestión esperaremos no 15 años 15 años no pero esperaremos perdona perdona que no te he oído Nicato utilizó para un uso distinto al permitido perdón perdón que la única duda es saber la única alternativa que hay es saber si el gobierno de Moreno cuando ay por favor es Moreno que lo está muy coteando te está muy coteando debes de estar en el despacho oficial o algo y te está muy coteando te has metido con él José Javier que esperas permitir que se siga ejecutando devolución de estos 40,7 millones que se está reclamando en este procedimiento judicial porque hay joder ay que lástima bueno vamos a dejarlo porque es muy difícil así efectivamente este procedimiento afecta solo a 40 y pico millones de euros hay muchísimo más claro claro lo que es un poco terrorífico es que digamos tú has llegado a un pacto con esa especie de seta dinástica que es la UGT ¿verdad? a la que no puedes tocar para que bueno ya que usted ha robado pues que devuélvamelo en como dos plazos es una cosa flipante que es una vergüenza es que esto es parte de ese proceso en el que quedó claro ante todos los españoles que el PSOE la PSOE y la UGT todos sus satélites organizativos y mediáticos estaban metidos en la corrupción más absoluta en el robo sistemático a los españoles y además con todo un control sobre el aparato judicial no solo mediático político u organizativo sino un control sobre el aparato judicial hasta el extremo recordemos a la jueza Alaya el martirio que tuvo que sufrir hablábamos de Calvario antes nuestra señora otro Calvario semejante por justamente intentar hacer el trabajo para el que se la paga con el dinero de los españoles los fiscales otros jueces los propios órganos judiciales poniéndole mil y una trabas para que no pudiese avanzar en la investigación durante años ¿dónde ha ido todo ese dinero? que estamos hablando de cientos de millones porque estos son 40 millones pero el total era muchísimo más es decir ¿cuántos dirigentes de UGT o del PSOE se han construido casas chalés tienen urbanizaciones fuera tienen urbanizaciones en otros países pues habría que saberlo pero además de todo eso es esto es decir demuestra una vez más como realmente con el Partido Popular no vamos a ningún lado en este caso concreto con una organización que realmente la estructura el aparato roba hasta ese nivel el siguiente paso es ilegalizarlo es decir porque es una banda de delincuentes tenemos la acumulación de UGT Madrid la acumulación de UGT León es que claro es que no estamos hablando de eso en una cosa estamos hablando de que debería ser una organización ilegal y además sus dirigentes puestos fuera de la ley y a los que realmente hayan metido mano en la cárcel no va a ir nadie a la cárcel no va a ir nadie es decir ¿cuándo se va a pagar todo esto? nunca estoy prácticamente seguro y yo creo que en este sentido en las elecciones lo que tiene que quedar claro es decir la mafia es una mafia que no puede ser protegida y no puede ser protegida por acción ni por omisión es decir el gobierno andaluz tiene la obligación de inmediatamente reclamar ese dinero no en 15 años sino la incautación de todas las sedes puestas a la venta y ese dinero que sirva precisamente para el patrimonio sindical vamos Marcela la verdad que efectivamente es una auténtica vergüenza yo creo que bueno es que se ha cortado ahí la comunicación un par de veces creo que es importante reseñar los delitos que se estaban persiguiendo en este asunto que era un delito de fraude y en las subvenciones y una falsedad mercantil es decir esta gente lo que hacía era emitir facturas falsas para cobrar estas subvenciones que es gravísimo es que es gravísimo y también la fiscalía ha llegado a emitir en el informe que estaban lo suficientemente preparados y tenían lo suficientemente conocimiento para saber perfectamente lo que estaban haciendo o sea que no se han podido librar por ningún lado el me he equivocado aquí no no le he equivocado que estaban robando Marcela a los parados es decir las organizaciones que dicen defender a los vulnerables a los necesitados estaban robando a los más necesitados y además en momentos especialmente difíciles a mí me sigue sorprendiendo como el Partido Popular sigue rindiendo plites y a esta gente es decir que es que la sentencia es alucinante porque dice que la trama de corrupción era la razón de ser de esta organización es decir si es que se les llame a esta gente agentes sociales son agentes políticos que sirven a la voz de su amo a mí me gustaría terminar para que hable Joaquín también pero me gustaría rendir un pequeño homenaje agradecimiento a Roberto Macías que pocos hablan de él pero es un humilde administrativo de esa organización que duró cuatro años porque se lo cargaron que fue condenado en 2020 por revelación de secretos oficiales alucinante es decir por revelar por denunciar la corrupción que había interna ahí y que mira hoy yo creo que estará muy satisfecho de lo que ha pasado pero seguro que van a seguir cobrando subvenciones que el Partido Popular no le va a retirar la subvención porque solamente en aquellos gobiernos donde está Vox por ejemplo Castilla y León y con muchos problemas en Murcia los hemos tenido de todos los colores porque no quieren quitarle la subvención a los sindicatos porque el Partido Popular sigue creyendo que alguna vez los sindicatos van a estar a su favor y yo creo que yo creo que no es por eso si usted recuerda el programa que hicimos el 1 de mayo aquí en esta casa con Carlos Astiz entre otros con Tertulios aquí hay un problema y esto lo pongo como reflexión simplemente que el PP debería empezar a pensarlo y me consta que gente no particularmente relevante ya pero en fin no desdeñable de la cúpula es perfectamente consciente el PP sigue con la cabeza colocada en el sistema de 1978 reedición de la restauración en Borbónica donde tienes un canobismo PP un sagastismo ya ve usted PSOE y sindicatos dinásticos que forman parte de la estructura ojo la COE también es un sindicato dinástico que forman parte de la estructura desde los pactos de la Moncloa y que es el sistema porque está la constitución del 78 y está el sistema del 78 que son los pactos entre ellos pactos en los que meten a los nacionalistas que así ha salido la cosa luego como ha salido y hay una especie de terror religioso por parte del PP a aceptar que ese sistema ya no existe y que los elementos que antes formaban parte de la estructura del sistema porque todos estaban de acuerdo en mantener el sistema sencillamente han muerto ya no rigen creo que está siendo demasiado benevolente Javier porque al final la realidad es la realidad y la gente del Partido Popular no es tonta tampoco entonces sabe que nos movemos ya en otras situaciones tú sí que eres benevolente no pero no es que haya muerto es verdad el propio PP lo mantiene con respiración asistida pero claro pero por qué porque ellos piensan que forman parte del sistema que es intocable y no entienden que el sistema se ha muerto y que lo que haces en su caso es regenerarlo lo cual pasa por a toda esa gente que sigue mamando se piensan que el electorado somos idiotas nos toman por idiotas porque si de verdad supiesen que el electorado no es idiota nos damos todos cuenta de que si las subvenciones se siguen destinando a esta gente que lo único que hace es robar y estafar pues claro la gente se mosquea hombre me alegro de que me saque usted el tema ahora precisamente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora las subvenciones podrían estar mejor destinadas a la familia o a mil cosas más que no se destinan en muchos gobiernos del Partido Popular ¿en qué piensa el electorado? ¿en qué piensa el electorado? esto se cagó en la gamba yo creo pero no sé no no esos son los elegidos esos son los electos es verdad que el PP está en la moderación en la serenidad en mantener todo es decir le da miedito es que esa es la realidad bueno no lo sé en fin lo de que piensa el electorado me da pie y ha sido sin querer al tema que tenemos ahora mismo en el guión a continuación Begoña todavía no de Begoña vamos ahora porque Begoña oiga al final que hago Begoña es un epifenómeno si me permite usted ¿verdad? esto es mucho más estructural efectivamente ¿en qué piensa el electorado? el electorado de la izquierda ¿en que defiendan tu derecho a una sanidad pública? ¿en que defiendan tu derecho a una educación pública gratuita de calidad? ¿en que defiendan tu derecho a acceder en condiciones razonables a una vivienda? ¿en que defiendan poner todos los medios para evitar que haya pobreza infantil? ¿en que defiendan que las mujeres sean tratadas dignamente por la calle? ¿sí? pues no sé qué carajo hacéis votando a Sánchez porque en todos y cada uno de estos puntos en los últimos seis años el retroceso ha sido descomunal y me parece que es muy importante traerlo para ver hasta qué punto el voto no solo en España pero bueno oiga hasta aquí vivimos ¿verdad? es que iba a decir iba a decir cerril digamos tribal o sea ¿realmente uno puede seguir votando a alguien que sabe objetivamente que le está destrozando la vida? dice Carlos Astiz que sí ya lo sé pero vamos a ver las cifras informe Gutiérrez según la OCDE hay una serie de parámetros que sirven para medir la calidad de vida de la población unos parámetros que no dejan en buen lugar al gobierno de Sánchez primero el aspecto económico este año tengo que decir que la economía no va como una moto si me permiten el énfasis la economía española va como un cohete este apartado se ha visto muy deteriorado en realidad el gobierno ha sido incapaz de controlar la inflación que ha subido un 8% en los dos últimos años a la par que las subidas impositivas que han sido en el IRPF de un 25% de media desde 2022 a su vez los salarios no han crecido lo suficiente para compensar además el desempleo real está en los 3,2 millones si añadimos a los fijos discontinuos inactivos en el caso de los jóvenes el paro es del 28% para más inri la pobreza infantil ha crecido al 10,8% 5 puntos más que en 2019 otro asunto a tener en cuenta es la vivienda el gobierno prometió antes de las elecciones municipales y autonómicas del año pasado solucionar el problema a pesar de que ya llevaba cinco años en el poder vamos a ir más allá vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Saref para el alquiler a precio asequible en total prometió 184.000 viviendas de las que no se ha vuelto a saber nada además la ley de vivienda ha reducido la poca oferta existente en un 15% y ha encarecido los alquileres en un 13% tercero las pensiones no dejan de crecer y el número de cotizantes no le sigue el ritmo hemos pasado en tres años de rondar los 8.500 millones al mes a los 12.732 millones de este mes de mayo el gobierno continúa aumentándolas a sabiendas del que sistema es insostenible cuarto apartado la educación el nivel ha caído en picado desde 2012 según el informe PISA hemos perdido un total de 12,3 puntos en este periodo a su vez el abandono escolar se sitúa en el 14% cuatro puntos más que la media europea la izquierda defiende que que el patriotismo es pagar tus impuestos porque estos impuestos van destinados a educación y a sanidad el sistema nacional de salud tampoco rinde como debería las listas de espera para operaciones quirúrgicas dan fe de ello el tiempo medio de espera es de cuatro meses y ocho días la espera se hace eterna para un 24% de los pacientes que llevan más de seis meses aguardando una cita la falta de médicos por sus precarias condiciones laborales genera este atasco por último la seguridad desde que Sánchez es presidente la delincuencia crece cada año de 2022 a 2023 creció un 5,9% especialmente llamativo es el aumento de los delitos contra la libertad sexual un 15% y de la denominada como violencia de género que ha subido un 11% desde que Sánchez es presidente además el ministerio de igualdad reveló que la mitad de los agresores es de origen extranjero todo ello con el gobierno que se autodeclara como el más feminista de la historia así podemos concluir que el balance del ejecutivo es muy negativo y es muy negativo justamente en esas banderas en las que la izquierda se envuelve entonces Carlos ¿por qué cabeceaba? a ver es que creo que da igual el votante de izquierdas es fundamental no, yo creo que es que hay una visión como anclada en el pasado que no solamente corresponde al Partido Popular corresponde también a una parte muy importante del electorado español que piensa que estamos todavía en un momento como el 78 o el 80 en el que hay que decidir entre una izquierda progresista y una derecha reaccionaria la realidad es que hay mucha gente que sigue votando al Partido Socialista porque el que es del Betis soy del Betis man que pierda o la Virgen del Carmen pero esto es otra cosa es decir un partido que no sirve para resolver tus problemas es un partido al que debes abandonar es decir un partido es en la organización para resolver los problemas de los ciudadanos especialmente de aquellos que le votan hay una cuestión muy importante y es que estamos en un momento en el que esta izquierda se ha convertido en una izquierda mafiosa en una izquierda extractiva en una casta que y me refiero al conjunto del gobierno porque es ya solo uno es decir el Partido Socialista Sumar Podemos todos los mini organismos que quieras están en el mismo en la casta extractiva que ellos viven como dioses pero a ti te quieren aplicar el modelo cubano de una canasta básica que no tengas trabajo que no tengas nada que seas feliz porque yo te voy a dar una canasta básica que es una manera de controlarte yo creo que además en este caso concreto esta mafia está ocupando todos los espacios de poder lo hemos visto en este programa y en muchos otros es decir todos los resortes que hacen de un estado una democracia la separación de poderes los medios de comunicación están intentando controlar todo en ese proceso en ese modelo cubano que es el que tiene en la cabeza con una izquierda que es mafiosa directamente que roba que sabe que roba y que va a robar y que está organizada para robar y una izquierda sexualista que además quiere que lo único en lo que nos fijemos no es en quién tiene el poder cómo lo ejerce sino lo que tenemos es de las piernas y como consecuencia de todo hay un declive de la nación hay un deterioro claro de todos los servicios públicos hay una situación que va haciendo que España sea insostenible a medio plazo con lo cual el proceso de fragmentación de ruptura de liquidación del país como país independiente y soberano pues se ve alimentado por esas políticas yo creo que esto es lo que hay Joaquín Marcela Oscar hay un dato que no habéis dado que os voy a dar yo y es que el 33 son datos del Instituto Nacional de Estadística que no son datos que me los he inventado yo el 33,5 de los menores de 16 años se encuentran en 2023 en riesgo de pobreza extrema pero es que además el número de personas el tanto por ciento de personas con carencia material severa es decir que dicho así que están pasando prácticamente hambre ha crecido de 2008 a 2023 se ha multiplicado por tres en 2008 estaba en el 3,6 y en 2023 está casi en el 9% sí señor entonces entonces vamos a ver estas son las políticas progresistas claro pues lo que progresa es la miseria lo que progresa es la miseria y viene muy bien el ejemplo de Cuba yo tengo varios amigos ahí por motivos que no vienen al caso un amigo mío me contó que este mes les han dado un cuarto kilo de pollo un cuarto kilo de pollo un cuarto de kilo para pasar el mes un cuarto de kilo y entonces este reparto solidario es el reparto de la miseria pero es que como además en sede parlamentaria tienen el cuajo de mentir porque esta misma mañana Yolanda Díaz decía que las tasas de pobreza estaban mucho más altas en 2012 cuando gobernaban la derecha y la extrema derecha porque ahora que existimos nosotros somos la extrema derecha nosotros pero antes era el PP que no se acuerdan bueno pues es que es mentira es que directamente es que es mentira es ahora cuando se ha batido el récord absoluto de pobreza material entonces creo que tienes toda la razón del mundo aquí parece que ser de izquierdas pues parece como una especie de patente de corso y entonces el que es de izquierdas pues mira puedo pasar hambre pero por lo menos no gobierna la derecha este es el asunto entonces que progresismo es este y no hablamos de la situación educativa en España que es una vergüenza la hemos sobrevolado porque efectivamente pero la cuestión de ver los datos es que llama la atención es que es terrible en Cataluña en Cataluña con el famoso invento de la inversión lingüística han obtenido los peores resultados de su historia con el informe PISA entonces es que son inmunes bueno nuestro presidente es inmune de la hemeroteca pero aparte es que estos son inmunes a la realidad es que la realidad se la pones enfrente y da igual y a mi me da la impresión de que esta izquierda desnortada a lo que representa a unas élites como estas de UGT que se están forrando el riñón Marcela Oscar bueno yo creo que ya lo he dicho aquí muchas veces lo de Cuba 4.0 que es así como irónico pero es la realidad o sea estamos en un régimen totalitario en España y ya lo dije el otro día que a Sánchez dentro de poco le vamos a llamar comandante en jefe porque esta historia de dar un poquito de comidita para que sean felices no es para que sean felices porque no lo son tampoco los cubanos es para controlar a la población el único fin es ese es tener borreguitos a los que les pueden adoctrinar y llevarles de un lado para el otro y este tema de la pobreza extrema que parece que lo hablamos como los niños en exclusión que obviamente es un problema y está en aumento pero vamos creo que no soy la única de esta mesa que ganando lo mismo que hace X meses llega a fin de mes ahorrando menos o con dificultades porque la compra cada vez está más cara vamos pañales, leche alquiler impagable la gasolina todos estamos todos estamos en esa dinámica calentar tu casa tal entonces esa es la realidad que en España los sueldos no han subido los sueldos se mantienen y todo el resto de la economía ordinaria de una persona está encrechendo sin límites entonces bueno pues esto no es más que otra cosa que se me ha olvidado es que cuando les dices esto te dicen como ha pasado esta mañana que ellos no dejan nadie atrás porque han dado no sé cuántos millones en subsidios bueno pero es que bueno es que ese es el objetivo ese es el objetivo que vivas de subsidios también es la que hablamos de políticas fracasadas pero para quienes un fracaso para ellos no estoy convencido que son políticas conscientes muy deliberadas y que buscan lo que buscan fabricar pobreza cuanto más pobres más gente dependiente cuanto más gente dependiente más justificamos la existencia de subsidios cuanto más subsidios más voto cautivo más voto cautivo es decir al final tú hablabas del voto ideológico y es cierto pero cada vez la izquierda tiene menos voto ideológico es cierto que siga habiendo un voto que dice no es que mis dos abuelos fueron al frente con el frente popular esto me decía a mí pero eso no es un voto ideológico eso no es un voto biológico lo otro día me decía una chica que tendría 40 años no más pero cada vez más buscan las redes clientelares es decir ese voto inmigrante ese voto caliente cuando la izquierda dice no no es que hay que darle nacionalidad al inmigrante en cuanto llega a España ¿por qué? porque busca piensa en el voto no piensa en la dignidad de la persona no piensa nada más que en el voto entonces al final no pensemos tanto en clave de éxito como lo cifraríamos nosotros sino como lo ven ellos y eso hay que lucharlo también deléctricamente y a través del lenguaje es decir si decimos que las políticas son fracasadas pues efectivamente estamos diciendo una realidad pero para ellos no lo son para ellos son éxito es una política al unísono porque no es solo en el tema de las ayudas y los subsidios es ocupación entonces la gente no tiene propiedad fomentó la ocupación así el mercado también desbarata el mercado completamente porque no hay acceso a la vivienda porque la gente no se atreve a alquilar porque la van a ocupar encarece los precios de la vivienda es todo ¿sabes? o sea en todas las políticas que va usando el gobierno pues va metiendo y la violencia en la calle el otro día el otro día me comentaba un amigo venezolano que en Venezuela empezaron a ver que la violencia crecía exponencialmente era tal la violencia que había en las calles que al final optamos me decía por no salir de casa y ahí es donde el gobierno de Chávez se apoderó del país luego llega la represión eso es señores a la publicidad que es la hora de Begoña que sí enseguida entramos con Begoña pero de estas cosas hay que contarlas a propósito del tema de Begoña vamos a contar también las conversaciones del director de puertos con su personal para amañar historias diciendo que lo siguiente ibas a gestionar el cártel de Cali bueno eso lo vamos a ver después antes de sí sí o sea la leche lo contó a Esteban de Receta hoy en bueno antes de irnos a la publi firmas de Feria del Libro que el otro día preguntaba gente ¿cuándo firma un servidor? ¿eh? un servidor firma me parece que tenemos el gráfico los días 8 y 15 de junio es decir dos sábados consecutivos el día 8 a las 7 de la tarde en la librería Tercios Viejos un periodo de reflexión qué cosa más rara esa de ahí por favor bien el día de Tercios Viejos que es la caseta 29 a las 7 de la tarde y la semana siguiente 15 de junio en la librería Taiga a las 12 a mediodía y un abrazo para los dos para José Alberto y para Patricia que son los libreros de ambas casetas bueno vamos a la publicidad y a la vuelta el begoñazo se sabe cuando se hace sin prisa se sabe cuando hay honestidad cuando se ama lo que se hace se sabe cuando se cuida hasta el más mínimo detalle cuando es legado ibérico se sabe y si lo eliges aciertas legado ibérico del pozo siempre sale bueno tiene usted problemas legales en Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo el trato que usted va a recibir será el mejor el más cercano y atento a sus problemas siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados no lo dude los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados cuando es legado ibérico se sabe y si lo eliges aciertas legado ibérico del pozo siempre sale bueno solo hasta el domingo financiación total 00 para clientes con tarjeta El Corte Inglés electrónica electrodomésticos hogar moda y mucho más consulta condiciones en elcorteinglés.es Si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado Bolívar es un restaurante de cocina tradicional y de mercado en el barrio de Malasaña junto a los Bulevares en Madrid a los Fogones Concha una verdadera maestra en combinar la tradición culinaria con una elaboración vanguardista junto a su hijo Ángel lo convierten en un restaurante familiar productos de calidad y de temporada y una trayectoria que ha sido reconocida en la guía Michelin Restaurante Bolívar disfrute de la esencia de Madrid en cada bocado si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubre la artesanía en piedra y haga su sueño realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento gastas mucho en electricidad ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar te presentamos algo revolucionario el autoconsumo remoto compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida has oído bien tu energía a 0 euros durante 30 años es increíble pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad compra ahora tus paneles remotos en ComunidadSolar.es y súmate a la independencia energética si has sido víctima de una negligencia médica si has sufrido una negligencia de cirugía estética si sufrió un accidente laboral o un despido sin indemnizar si la administración le ha perjudicado tiene derecho a una indemnización más información al 910-79-1010 o en indemniza.org ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? 23 o 21 22 o 21 en Canarias y mucho debate sobre estas cosas que acabamos de contar y las que aún hemos de contar porque ahora hay que ir ya a lo begoño del día ¿no? Lo begoño del día empezó en el Congreso de los Diputados luego se ha extendido largamente la jornada pero vamos a ir por orden cronológico si a usted le parece en la sesión de control Feijo ha acusado a Sánchez incluso creo que ha dicho la palabra ¿begoña? Feijo no lo sé pero si no calentito ha ido y el otro ha contestado lo suyo vamos a ver un breve resumen que nos hace Beatriz Dávila y luego añadimos alguna cosita más La mujer de Sánchez centra la sesión de control al gobierno su nombre ha sido el asunto principal del día entre reproches Mira, a mí lo que me preocupa es como la corrupción está en la Moncloa y el señor Sánchez nos ha mentido a todos los españoles durante más de un mes y medio y gestos de apoyo por parte de los de Sánchez En absoluto es algo normal y lo único que se ha vuelto a demostrar es que el PP cuando puede ha preferido estar con los bulos y las mentiras No hay nada de nada El PP mintió Sánchez Nada, nada Preocupados por la deriva del Partido Popular de mover la máquina del fango y de mentir y mentir Gobierno y oposición han protagonizado un duro cara a cara Usted lo sabía y lo tapó Que nos explique esta investigación judicial por corrupción por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa Hazte oír el de la motosierra manos limpias Netanyahu toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular Sánchez se ha negado a dar respuesta a por qué ocultó que su esposa estaba siendo investigada Lejos siguen estando sus peticiones de volver a una política moderada Fango Fango y más fango señor Feijó Preguntan por las elecciones en Cataluña Fango Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina Más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijó Ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza aquí tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa Y acusaciones que ha repetido hasta una decena de veces El líder de la oposición fijó que por primera vez ha hablado de su esposa y no de su entorno familiar le vuelve a exigir explicaciones Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la fiscalía El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios Usted lo sabía todo y lo tapó Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fanco señoría Y con todo sobre la mesa sigue la propuesta por parte de los del PP de citar a Sánchez en la comisión del Senado aunque eso sí no será hasta después de las europeas La respuesta del gobierno era evidentemente no contestar estaban en otra cosa es verdad que muy nerviosos porque el año estaba particularmente hirviente y para hervor el de Yolanda Díaz que le ha pegado el fervorín viendo bueno la verdad es que es para no creérselo y usted se habrá enterado seguramente y si no se lo contamos porque Yolanda ha reaccionado así Los gobiernos de la vergüenza aquí tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa A la mierda Se pueden ir a la mierda todos Esto no lo he dicho yo Esto lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del gobierno que nivel que vergüenza que bochorno en un gobierno serio una vicepresidenta por menos dimitiría señora Díaz Bueno yo no sé si tanto pero bueno hay que recordar a la bordeta que mandó a la mierda no sé quién también en las cortes Pero el perdón El Joticas de Gustavo Era más simpático Pero me interesa el asunto por la redacción o sea cómo estarán de tensos cómo estarán la parte de Bolaños la ahorramos porque sé que no son horas y que a usted le sienta mal pero se la puedo imaginar Bueno y tensos ¿no? Tú estabas allí Yo estaba allí sí es una cosa y bueno pero deben de estar fastidiados Primero se tuvo que tomar cinco días que naturalmente no fue para reflexionar sobre nada sino para ver cómo estaba el asunto para ver si seguía o no o para ver vamos pienso yo para ver si se podía escapar por algún sitio y debió decidir que sí que se podía escapar y entonces hoy lo que ha hecho ha sido pues poner el ventilador de los insultos y yo creo que esto es una muy mala defensa porque tiene que dar explicaciones pero si para empezar una señora que está dando clases no sé si en la Complutense o no sé dónde como una cátedra que no tiene con un único artículo publicado que además han descubierto que es un plagio de otro pero ¿qué méritos tiene? Entonces lo que parece que es evidente que ha habido un tráfico de influencias por lo menos eso parece y entonces pues lo que tiene es que explicar lo que no puede ser es que cada vez que te acusan de corrupción tú tengas que que salir atacando a los rivales y diciendo que son de extrema derecha bueno pues serás de extrema derecha y todo lo que quieras puede ser fascista y todo lo que quieras pero si dices que dos y dos son cuatro pues dos y dos son cuatro Carlos enseguida vamos a ver lo que pasó muy pocos minutos después ya no en las cortes pero evidentemente todo el mundo se ha enterado ¿verdad Carlos? No, muy rápidamente yo creo que este señor ha mentido descaradamente pero no solo ha mentido es que no estamos hablando solamente de Begoña es que estamos hablando de que una parte muy importante de la cúpula del Partido Socialista está implicado en corrupciones evidentes Armengol lo vamos a ver al final efectivamente es que es el último argumento tiene a su hermano tiene a su mujer tiene a su primo es decir los presidentes acaban de investigar de salir la Guardia Civil del Consejo Superior de Deportes es decir es que la mafia va contaminando todo porque realmente va ocupando todos los espacios ahora es mucho más importante o mucho más instructivo leer verse el Padrino 2 cuando se habla de la política española que un tratado de política cualquiera porque realmente es esto es la mafia de Tito Berni es que sigues y no paras el asunto lo que se sabía antes lo que se sabía antes de la comparecencia de Sache de hoy era lo que se empezó a saber de forma devastadora ayer con la apertura del sumario del caso Begoña y otras cosas distintas que para que usted se haga una composición de lugar Marín Vallejo nos lo ha resumido así Mi mujer es una profesional honesta seria y responsable Estas palabras de Sánchez han dejado de tener valor Su mujer Begoña Gómez está siendo investigada dentro de las diligencias previas abiertas por el juez peinado por tráfico de influencias y corrupción desde que se abrió el caso El secreto de sumario del caso ya ha sido levantado y tal y como aparece en el auto Begoña Gómez aparece como investigada El pasado 22 de abril la mujer del presidente del gobierno conoce que el juez peinado ha abierto diligencias contra ella y tan solo dos días después el 24 de abril conoce que su condición pasa a ser la de investigada Es una fecha clave porque justo es la información que faltaba Ese 24 de abril el mismo día que se le notifica a Begoña Gómez su condición de investigada Sánchez escribe una carta a la ciudadanía amagando con dimitir por amor Un día después el 25 de abril un ex ministro del partido socialista Antonio Camacho asume la defensa de la mujer del presidente El 29 de abril Pedro Sánchez anuncia que continúa al frente del gobierno llegando incluso a visitar al rey para comunicar su decisión Durante algunos días el gobierno quiso tapar este escándalo hablando de Israel Palestina y de las elecciones europeas pero el 19 de mayo se volvió a reabrir la herida cuando Javier Milei durante su discurso en el Viva 24 llamó corrupta a Begoña Gómez Y aunque esto molestó en Moncloa el presidente argentino llevaba razón algo que Sánchez siguió negando y ocultando el 22 de mayo cuando compareció en el Congreso El 27 de ese mismo mes se levanta el secreto de sumario y el 28 se confirma que la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada ¿Y hoy qué ha dicho Sánchez sobre todo esto? Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa Fango Fango y más fango señor Feijó Si antes Moncloa utilizaba el comodín de Franco ahora utiliza el de la máquina del fango Sánchez mintió al rey y lo sigue haciendo a todos los españoles Un presidente que llegó a la Moncloa gracias a ganar una moción de censura contra la corrupción Una corrupción que ahora le salpica de lleno sobrepasando además todos los límites Es la primera vez en la historia que la mujer de un presidente del gobierno de España es investigada Y esto era lo que todos sabíamos antes de la sesión de las Cortes pero muy pocos minutos después de ese intercambio entre Sánchez y Fijo aparecía algo que desde mi punto de vista es la noticia más importante del día que es lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid que es ante el recurso de la Fiscalía siguiendo la doctrina gubernamental de aquí no hay nada todos son bulos archívese la Audiencia lo que ha dicho es que hay indicios objetivos de delito por parte de Begoña Gómez Begoña Gómez seguirá siendo investigada aunque lo cierto es que nunca ha dejado de estarlo la Audiencia Provincial de Madrid avala que el juez peinado continúe con las investigaciones en torno a la mujer de Sánchez porque aún existen indicios de criminalidad no podrá el magistrado seguir investigando salvo indicios las relaciones de Gómez con Globalia pero sí todo lo que gira al entorno de Carlos Barrabés en su auto la Audiencia se ha mostrado además muy dura con las intenciones que califica de inusuales por parte de la Fiscalía el organismo que dirige Álvaro García Ortiz insiste en el archivo de la causa a lo que la sala de la Audiencia responde que de admitir todas sus pretensiones podrían crearse lagunas de impunidad en toda actividad delictiva que hubiese cometido Begoña Gómez casi desde el minuto uno en que el juez peinado abriera diligencias a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias la mujer de Sánchez ha mantenido la condición procesal de investigada por un supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción desde el gobierno las artimañas empleadas por el presidente no han sido pocas para hacer creer que su esposa no tenía ninguna responsabilidad penal cinco días de vacaciones y cinco folios en forma de carta fueron una excusa para lanzarse a la búsqueda de una defensa para su mujer desde entonces en Moncloa a pesar del secreto de sumario dictado por el juez sabían que Begoña Gómez no solo había sido denunciada sino que estaba siendo investigada y ahora sabemos lo que dice la audiencia provincial y más cosas que se van sabiendo por ejemplo anoche además lo contó aquí si no me recuerdo mal enrique Calvete en directo si no estaba ocurriendo la UCO la Guardia Civil entró en el Consejo Superior de Deportes vamos a verlo ¿sabe usted quién es el ¿se acuerda usted de este señor cuando la pandemia? este era el que nos perseguía el que nos perseguía a todos que era el delegado del gobierno en Madrid bueno pues aquí que hay un pago de 3 millones y medio de euros del CSD al a Barrabés al contacto de la mujer de Sánchez y al mismo tiempo aparece lo que contaba Esteban Urricieta hoy en el mundo las conversaciones dentro del Ministerio de Transportes cuando estaban en la operación de la compra de mascarillas y para no creérselo porque le dice una funcionaria prueba funcionaria fíjese usted la gente le están diciendo vamos a ver el titular los funcionarios le van diciendo pues está registrado todo y dice hombre esto no se puede hacer no os preocupéis que lo va a anunciar el presidente del gobierno les dice textualmente el famoso Alvarito que es un personaje clave en este asunto le contesta una responsable de compras voy a acabar en el manzanares atada a una losa de hormigón y contesta el responsable después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali que por si usted no lo sabe es el mayor cártel de narcotráfico de la historia bueno este es el ambientillo así que mira lo que es tremendo es esa huida hacia adelante para tapar todas estas cosas que no le importa en absoluto romper relaciones diplomáticas con Argentina o reconocer el Estado palestino echándonos un enemigo muy importante como es Israel y que tenga que ser Santiago Abascal el que vaya a hablar con Netanyahu porque ya había una diputada de la oposición diciendo que había que reconocer el Estado catalán es decir que aquí el que ha actuado como un hombre de Estado es Santiago Abascal porque en su huida hacia adelante a este señor ha implicado a todo el Estado para defender a su mujer ha implicado a todo el Estado eso es verdad Marcela Oscar y nos vamos a la publicidad que quiere hablar de las mentiras yo creo que hay una cosa que es importante reseñar y es que hasta ayer o antes de ayer solo Vox decía que la esposa de Pedro Sánchez era una imputada y eso es muy importante porque precisamente a mi ley se le ha señalado y castigado por eso y yo no sé si el gobierno le va a pedir perdón o va a devolver a nuestro diplomático y luego en segundo lugar sorprende muchísimo las declaraciones del señor Sánchez en su afán este totalitario que tiene de deslegitimar no solo a manos limpias como impulsora de la querella por haberla basado supuestamente en noticias falsas y tal sino equiparar una asociación con el primer ministro israelí porque en el PAC empieza a meter a todo el mundo entonces bueno pues eso también es hay que tenerlo hay que tenerlo presente bueno Israelino ha sido a mi ley al que ha mencionado a la red no no a Netanyahu a Netanyahu a Netanyahu a todos vamos que esto es de un tráfico de influencias y una corrupción en los negocios del libro yo no me cabe duda lo que yo soy un poco más escéptica de si la investigación va a llegar hasta el final y si al final esta señora va a tener responsabilidad penal pero bueno de momento no va mal la cosa y esperemos a ver lo tendrá que decir un juez efectivamente lo que es evidente es que lo que aparece ahí o sea las conversaciones no se las ha inventado nadie lo del cártel de Cali no se lo ha inventado nadie los tres millones y pico para Barrabés tampoco por cierto aquí hay una historia que se cruza resulta que al parecer el que iba a ser presidente o director no lo sé del Consejo Superior de Deportes era Barrabés pero eligieron a Franco Franco el malo y usted por donde luego a Barrabés le cae eso para mí es que todo apunta que este gobierno ha venido más que a nada a saquear el bolsillo de los españoles y además es que tenemos como decía Carlos a la familia tenemos el hermano a la mujer tenemos el partido ahora tenemos a Puente tenemos ahora a Franco el Senado es decir está todo implicado es como una trama sin el como al servicio del tirano y esto es lo que apunta a mi intuición en cuanto a la Palestina que se habla mucho de que pueda ser una cortina de emo para mí es el pretexto ideológico es una trama mafiosa que necesita un protesto que justifica ante su público que siguen siendo de izquierdas y cuanto más radical es mejor pero la sustancia la forma de ser por coger la sentencia de Andalucía es la corrupción claramente yo creo que no de Palestina pero bueno no tenemos en ese debate ahora por una cosa fundamental porque hay que hacer una pausa por la publicidad y porque tenemos que ir a lo que acababa de anunciar Carlos Astiz es que tenemos el catálogo de las mentiras un pretexto que coloca a España y al Estado al pie de los caballos yo creo que no es un pretexto porque si fuera un pretexto personal de Pedro Sánchez no lo habrían hecho Irlanda, Noruega y España en mismo tiempo pero da igual la Unión Soviética ha apoyado a Palestina pues ahora eso viene por ahí pero da igual porque es un debate que si tenemos ahora no vamos a poder ver el catálogo de mentiras que es lo que Carlos Astiz quiere ver luego en otro día luego nos peleamos tú y yo o vente el viernes noche que vamos a debatir sobre eso va a estar interesante bueno lo de las mentiras o sea empiece usted a repasar es que están mintiendo todos uno detrás de otro y les estamos pillando bueno vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a contar mentiras tralala piensa en un producto de las mejores marcas y ahora imagina que comprando dos te llevas tres y así en miles de productos más siempre de las mejores marcas bien ¿no? con el 3x2 de El Corte Inglés en los mejores productos de las mejores marcas Supercor Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿qué necesitas hoy? pito pito borgorito ¿dónde vas tú tan bonito? donde quiero como quiera siempre vuelo a mi manera tú decides yo decido y ahora voy a ver qué pido es la era placentera pim, pam, pum vuela así de fácil es decidir todo cuando vuelas con ERE Europa en la flota más moderna y sostenible ERE Europa tú decides si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva visite Mi Centro Auditivo profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición en Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista como los audífonos FONAC que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas diseño y conectividad reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición ¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de BioDry el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos solución sin obra sin mantenimiento y sin consumo eléctrico secado 100% garantizado por contrato no espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades es una recomendación del Toro Televisión Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día descubre la solución perfecta en CentroDAX la descompresión axial vertebral tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora formamos parte de una gama de servicios integrales incluyendo especialidades médicas fisioestética fisioterapia avanzada y pilates 3D con más de 7000 pacientes tratados con éxito desde 2007 ofrecemos seguridad y evolución constante CentroDAX expertos en salud y líderes en tu bienestar te esperamos en el Torreón disfruta de un entorno único en Madrid en plena naturaleza con 7 amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales a tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil no esperes más y haz tu reserva en el Torreón 40 años de experiencia nos avalan el club de amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emery que esta monja Agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual si ha sido víctima de una negligencia médica si ha sufrido una negligencia de cirugía estética si sufrió un accidente laboral o un despido sin indemnizar si la administración le ha perjudicado tiene derecho a una indemnización más información al 910 79 10 10 o en indemniza.org 2342 2242 en Canarias y hay que hablar de las grandes mentiras y además hay que hablar con 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 hace mucho tiempo que nos engañan sabe usted esa famosa pintada hemos sido engañados bueno joe pero bueno atroche y moche lo que pasa es que aquí lo estamos viendo con una velocidad alucinante y mintiendo en sede parlamentaria mintiendo en sede parlamentaria por ejemplo la presidente de una institución parlamentaria es que paranota bueno Anangelova ha hecho un primer resumen digamos provisional porque esto con toda seguridad tendrá que ir ampliándose pero de momento no está nada mal primera cata sánchez lo dice y no se corta un pelo gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política se erige como adalid de la honestidad pero la hemeroteca da la enésima bofetada al PSOE ustedes han hecho de la mentira su política el caso Begoña ha sido la última gran mentira y ha afectado directamente al presidente del gobierno mientras se mostraba como un hombre profundamente enamorado y defendía a su mujer enfangada en los juzgados mi mujer es una profesional honesta seria y responsable ocultaba la tensión real Begoña Gómez llevaba conociendo un mes su condición de investigada pero la maquinaria ya estaba en marcha para ocultarlo del relato distinto fue el caso de la pareja de Ayuso María Jesús Montero dio el chivatazo requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública pero la noticia todavía no había sido publicada sin embargo a pesar de haber sido cazada rápido Montero fue con todo yo no he dicho nada o sea ha sido que yo no 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 que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación es decir que usted no ha dado ninguna información sobre no absolutamente ninguna también metió la ministra de Hacienda una noticia falsa sobre la mujer de Feijó y tampoco reculó es verdad que la mujer del señor Feijó fue contratada recibió una ayuda su empresa por la asunta lo único que es verdad es que ni las amenazas de Montero ni las de Sánchez dieron para más lo dicho ustedes han hecho de la mentira su política pero para mentiras en política las de las comisiones sobre la compra de material sanitario lo hemos visto en las comparecencias en las que han sido pillados miembros del círculo de Sánchez y otras personas de confianza comenzando por Ábalos claro que ha pasado de una actuación digna de los Goya no puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente mis últimas palabras quiero dirigirlas a los magníficos diputados a una recogida de cables sin precedentes después de que la Guardia Civil señalase que el exministro tenía conocimiento de la empresa y de los contratos del caso Coldo ¿cómo no voy a ser conocedor una vez otorgado? es que me quedé impresionado claro que yo era conocedor en abril de la contratación estaría bueno que no lo supieran la verdad es que es tremendo lo reconozco todo sus encuentros por casualidad con Coldo su negativa que el 10 de enero se viesen y su sorpresa tras el arresto de su accesor todo mentiras el paso de Ábalos al grupo mixto fue el pistoletazo de salida las comparecencias en comisión han sido clave para desenmascarar otras mentiras sobre la oscura época de la pandemia por ejemplo Francine Armengol admitió comunicaciones con Coldo pero no sobre contratos lo que les puedo descartar es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa fuentes de la investigación reconocieron que Coldo poco más que abroncó a Armengol porque la consejería de sanidad no les daba el ok definitivo también mintió Armengol sobre el uso de las mascarillas lo que dice el análisis es que no se podían utilizar como equipo de protección individual de trabajadores pero sí para un uso civil durante la desescalada es el propio contrato quien desmiente a la entonces presidente Balear las mascarillas fake se pidieron para uso sanitario y sí llegaron al hospital pero la cosa no queda ahí ella dice que se reclamó 2,68 millones de euros lo reclamamos y en realidad lo que se hizo fue el día de la toma de posesión de Marga Proenz presentar un informe de propuesta de resolución de contrato eso no es una reclamación pero eso sí a petición de la empresa del caso Coldo y para que pudiese seguir haciendo negocios se emitió una nota en la que la consejería manifestaba estar muy satisfecha con la calidad del material lo único que hay es fánigo Manuel Palomino alto cargo de Armengol tampoco parece muy fan de decir la verdad en esa llamada del ministro de fomento que no soy capaz de recordar de quién me preguntan si necesitamos material si estamos mal de material yo le contesto que sí ¿qué ocurre aquí? pues que los escritos oficiales de los que se olvida Palomino apuntan que fue la propia empresa la que llamó directamente al servicio de salud Balear el subsecretario de transportes negó haber participado en las contrataciones tajantemente pero la UCO le adjudica un rol clave aquí sin duda hay alguien que no está diciendo la verdad la mentira se ha convertido no sólo en la forma de hacer política de la izquierda sino también en la forma de intentar tapar las presuntas corruptelas en las que se ha visto enredada en el poder sobre todo últimamente y como diría Sánchez y más cosas y más cosas Carlos tú mentirosos que la detengan que es una mentirosa cantaba la bici efectivamente pero es que este señor es mentiroso es de mi generación el que te has venido arriba eres tú es que este señor ha hecho de la mentira realmente la columna de su política nos mintió con el libro nos mintió con su doctorado con la tesis doctoral con los libros que no nos ha escrito él nos ha estado mintiendo constantemente a lo largo de toda su política efectivamente es la mentira pero que es lo que sucede que la mentira no supone ningún riesgo para un político como este ¿por qué? porque no solamente es que tienen un aparato enorme y un voto cautivo enorme sino que además con nuestro dinero con las subvenciones que reparten a sus amiguetes a sus organizaciones a sus sindicatos con nuestro dinero pero además tienen una máquina del fango y esta vez sí que es real encabezada sobre todo por RTVE que esta mañana negaba que Begoña Gómez estuviese imputada lo negaban diciendo no, todo esto es mentira todo esto es un fraude pero la realidad es que con nuestro dinero siguen mintiendo siguen utilizándolo como altavoces de esas mentiras pero también no solamente eso sino que el propio aparato judicial es decir este juez es un juez heroico al que habrá que hacer un homenaje porque es de los pocos jueces que se ha enfrentado a la mafia la mafia le infecta a todo y esa mafia está infectando también a todo el aparato judicial los fiscales es decir ¿cuántos fiscales han firmado esto de oiga aquí no hay nada retírese? es decir el control del gobierno sobre el aparato judicial son fiscales del estado no son fiscales del gobierno y sin embargo están siendo utilizados como la mano política del PSOE en el sistema judicial para tapar todas las corruptelas para callar a los que pueden denunciarles y al final los medios de comunicación en sus manos las organizaciones y el voto cautivo que tienen el control sobre el aparato judicial al final están vaciando la democracia española y están incapacitando a la población para que sepa realmente en manos de qué mafiosos estamos hace 20 y tantos siglos que he describido Platón en el asunto perfectamente sobre la mentira política y es el tránsito de la democracia no ya tanto en la tiranía sino a la demagogia y la demagogia decía es la puerta de la tiranía y en eso estamos porque ¿de quién depende la fiscalía? pues depende ya está y entonces y luego pues eso del voto cautivo pues es evidente también y cuando uno entra por ejemplo a esa red social de Twitter de la que yo reniego ya desde hace mucho tiempo pues ves como hay una masa de personas que repiten una y otra vez el mismo mensaje dicen no está imputada está investigada pero imbécil pero si es lo mismo si es que le cambiaron el nombre a los imputados ahora le llaman investigados y entonces pues que contra eso no se puede puedes intentar argumentar y puedes intentar discutir pero y más se dé el nombre oficial Joaquín habría que insistir en la imputación que tiene más potencia que investigación si lo que pasa es que el problema de la imputación eran las consecuencias políticas precisamente por la por la efectivamente por eso fue más por la fonética en realidad que por otra cosa o sea imputado es una palabra que como fonema verdad recuerda muchas cosas imputado el visílabo puta que en este caso no es imputado tampoco es maravilla o irrelevante en este aspecto pero claro es verdad que al final han creado un poco pero bueno desde el punto de vista judicial Marcela Regía tiene fundadas sospechas de que es perfectamente posible que esto se archive o que finalmente sea imposible acreditar y lo digo citando a Marcela porque se lo he oído hoy a otros juristas es que al final es muy difícil demostrar si ha habido a acción directa de Begoña Gómez para influir sobre tal o cual contrato b que ya sería otro delito enriquecimiento y donde a consecuencia de esos contratos efectivamente bueno antes de entrar en esto un apunte sobre el tema de imputar que eso no es sino más que un ejemplo de la narrativa esta de pensamiento único blandita que nos imponen en todos lados y cada pues eso en imputar mañana en otra cosa y tal y eso es muy importante porque como nos la comemos y la decimos también pues yo a veces lo que hago es utilizar la del código anterior entonces voy a decir que Begoña está imputada y luego respecto a esto efectivamente lo que sucede en el código penal o sea en el código penal español en el derecho penal español que tiene una especial protección sobre el acusado el investigado o el reo es esto precisamente que a lo largo de la investigación y ya en las fases de diligencias previas pues se anda con mucha cautela y es bastante difícil llegar aunque creamos que no llegar a imputar definitivamente a alguien y ya lo decía aquí el otro día Jorge Campos que el problema de que se archive esto es que no se puede volver a investigar que también es un dato bastante importante a ver yo creo que es un balón de oxígeno para los que creemos en el estado de derecho que haya habido esta manifestación por parte de la audiencia provincial respecto a la fiscalía creo que es importante y bueno y que en general ya se haya empezado a llamar a las cosas por su nombre en el caso de Begoña pero no tengo mucha esperanza en la decisión final judicial la verdad y luego bueno pues ya respecto a los otros temas que han salido que el tema de las mentiras y tal yo pues es que este gobierno tiene la cara de hormigón armado es que yo llevo mucho tiempo diciendo que como la gente no estamos todos en la calle o más revirados con este asunto porque nos mienten constantemente a la cara y aquí nadie se mueve al final nos estamos como acostumbrando a esta mentira permanente y tampoco estamos así como muy inquietos y es que ni se sonrojan con toda la actitud que ellos toman y luego bueno pues el juez un valiente pero no sé si tienen los días contados el pobre o sea que es que también en este país cuando ya ha habido una intervención en el vamos en el ámbito jurídico vamos en la pata del estado jurídica de este modo con la injerencia que hay del gobierno pues claro pues es muy difícil asegurar la independencia judicial es interesante todas las mentiras que dices y por cierto nos lleva al libro de Oscar Rivas ahí me recuerdo un pasaje muy citado muchas veces ya pero que vale la pena tener presente porque quizás hasta ahora no nos lo habíamos oído aplicar a nosotros de una forma tan clara un pasaje digo de Solzhenitsy que es ese de nos mienten sabemos que nos mienten saben que sabemos que nos mienten pero nos siguen mintiendo y es exactamente la situación que eso al final que hace te desarma directamente claramente Baccar Havel el checo decía que conocía muy bien el totalitarismo lo había sufrido en sus propias carnes y decía que el tema del totalitarismo es que son renes de la mentira y por tanto necesitan contar falsedades continuamente lo que tú decías Marcela a mi me parece muy apropiado eso de que nos estamos acostumbrados a la mentira yo esta mañana escuchaba y yo cuando decía ¿por qué nos mienten tanto? la frase tiene en Jundia porque dice mientanos pero no tanto aunque sea un poquito claro acordaros cuando decía Rubalcaba tenemos no merecemos este país no merece un gobierno que nos mienta ahora basta con que no nos mientan demasiado y después otra persona que conocía muy bien el totalitarismo que analizó muy bien el lenguaje Hannah Arendt ella hablaba de mentira organizada y a mi me gustaría incidir en este aspecto ¿cuál es la diferencia a su juicio de una mentira tradicional la que podemos verter nosotros como personas respecto a una mentira organizada? la primera es que no se dirige a un individuo o un conjunto pequeño de individuos sino que se dirige al conjunto de la sociedad la segunda es que desprecia a una parte de la sociedad como si no existiera en vez de ser por ejemplo la derecha social en este país y lo tercero es que entra el componente del autoengaño que alcanza a toda la sociedad si analizamos esos tres aspectos veremos que coincide mucho con lo que está pasando en este país con lo cual no estamos tan lejos del totalitarismo en un sentido estricto entre mentira y mentira hemos sacado esta noche el tema de lo que se aprueba mañana de la amnistía entre mentira y mentira es verdad porque yo ya lo he dicho también que va a pasar voy a predecir el futuro que esta gente ha sacado la ley de la amnistía para amnistiarse ellos en caso de que el juez valiente este acabe condenando a Begoña porque es que lo tengo clarísimo pero no solo para amnistiar a los terroristas también y golpistas también a ellos pero no estamos hablando de eso ya lo consiguen o sea consiguen que las barbaridades como pisotear la constitución así y dar patadas al estado de derecho que es lo que va a pasar cuando se apruebe la ley de la amnistía de la que el PP es cómplice porque pasar también es contribuir al final han conseguido que esto mañana se vaya a aprobar y hoy no haya nadie enfrente a la sede de Ferraz aquello de Ars Longa Vita Brevis es que son tantas cosas que hay que hablar que no da tiempo y mañana tenemos la ley de amnistía mañana la ley de amnistía y mañana creo que tendremos aquí creo que si todo sale bien a Rocío Demer que vendrá después de la sesión del Congreso y hablaremos con ella a largo y tendido sobre esta cuestión está fastidiada la pobre le voy a contar una cosa antes de irnos que no se nos está acabando el tiempo el PSOE le ha clavado una puñalada trapera formidable a Urtasun hoy en el Senado porque resulta que el PP había presentado una moción para instar al gobierno a que eso de la retirada del pleno nacional de la groma y tal que lo dejara así y lógicamente el gobierno debería votar en contra pero entonces lo que ha hecho el PSOE ha sido abstenerse te lo he dicho y han dejado y efectivamente cuando estábamos entrando me decía Joaquín Robles a mi me parece que van a por Urtasun desde que yo le dije que era hispanófobo el PSOE igual no es por eso pero en fin José María Sánchez dice que es por eso seguro que lo desmascaré y que está lo cierto es que yo lo he observado y se ve en el hecho de que no han convocado a la Comisión de Cultura desde que yo tuve el encontronazo con él por ahí no ha vuelto a acudir ni han convocado nada ni han presentado nada y además tienen varios frentes abiertos como lo del Tesoro Quimbaya Este que lo quieren devolver cuando resulta que nos lo donó hace 30 años Colombia o sea que no es más 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 aquí lo contamos después de que interviene España en un arreglo de límites entre Venezuela y Colombia a principios del siglo XX si no recuerdo mal 30 o 40 Colombia lo regala lo regala como recompensa por nuestro ya hay que devolverse un colonial ya ves tú pero si es que son son políticos sin entidad sin conocimiento sin cultura es decir que simplemente repiten frases repiten etiquetas porque les parece que hoy suenan bien pero realmente no tienen ni un proyecto político ni una ideología son gente que repite habla y dice cosas dice frases hechas porque le suenan bien porque parece que conectan con su electorado esa es la realidad y su electorado está zombie enteramente y esto es una cosa muy interesante que sería para otra reflexión que hoy no cabe porque se nos está acabando el tiempo don Carlos Astiz don Oscar Rivas don Joaquín Reoles doña Marcela Regía ¿cuándo es tu próximo mitin? en Teruel la semana que viene ole mira que veo si paro este por Teruel ya sabe donde tiene que ir Teruel existe buenas noches a todos que descansen mañana más gato mañana amnistía gracias pito pito gorgorito donde vas tú tan bonito donde quiero como quiera siempre vuelo a mi manera tú decides yo decido y ahora voy a ver qué pido es la era placentera pim pam pum vuela así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa en la flota más moderna y sostenible Air Europa tú decides el colágeno de Q77 Plus además de colágeno hidrolizado de máxima calidad contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes su fórmula enriquecida con magnesio vitaminas A C y K junto al revolucionario factor 77 se hará rejuvenecer desde dentro toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas disponible en q77plus.com dado el éxito de la anterior edición y para que nadie se quede sin él el toro televisión ha vuelto a sacar a la venta una nueva edición limitada relojes de calidad diseño y actualidad podrás elegir entre modelo de hombre o mujer caja de acero inoxidable pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para ver mes y día de la semana ambos son sumergibles a 100 metros y con garantía de dos años no pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al club de amigos desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina estimado lector nos complace informarle de que nace el club del libro de biblioteca Homo Leggens un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo para formar parte del club del libro de biblioteca Homo Leggens ponemos a su alcance dos tipos de suscripción por un exclusivo precio llévese 24 libros al año valorados en 500 euros sin gastos de envío y muchas más ventajas puede darse de alta en Homo Leggens.com o puede llamarnos al teléfono 91-005-9942 escribirnos a clubdellibro arroba Homo Leggens.com o enviarnos un whatsapp al 608-02-8273 ¿a qué espera para ser parte del club del libro de biblioteca Homo Leggens? Pedro Sánchez llegó a la Moncloa montando una moción de censura contra la corrupción y es el primer presidente de un gobierno de España en tener a su mujer imputada por dos delitos el de corrupción en los negocios y tráfico de influencias el líder del ejecutivo ha vuelto a ser pillado en otra de sus mentiras porque lo sabía y no solo lo ocultó sino que creó todo un ambiente de incertidumbre con el consecuente abandono de sus funciones plasmado en esa reflexión de cinco días y en una atmósfera en la que ha ido teniendo que crear cirios diplomáticos para ocultar que su mujer Begoña Gómez estaba desde que abrieron diligencias en el juzgado como investigada así dio cuenta el magistrado el 22 de abril y dos días después el día 24 la policía judicial acreditó que Gómez ya había sido informada de su situación procesal el mismo día en el que el socialista significó el show de la carta y el victimismo que culminó con su despiadado ataque amenazando a periodistas y jueces es decir que la mago de Sánchez de dimisión era en realidad una preparación política mediática y judicial frente a la presunta corrupción de su entorno